No tengo miedo Chicos, ¿cómo están? Buenas noches Hola chicos, ¿cómo están? Ay, me he traído toda la basura, me he traído acá Ay, no me he traído Me he olvidado todo mis anillos Ahorita me los voy a poner Lo siento Como no hay nadie, voy a ir por mis anillos Voy a ir rápido Ay, no me he traído Hola José Luis, ¿cómo están? Buenas noches Ay, no, es que todavía no había nadie José Luis, sino que está un poco Atrasado el stream, es lo que pasa Gracias por estar aquí Hola Jonathan, ¿cómo estás? Gracias Belayun por tu distribución de contenido Gracias Jason por tu reacción Gracias Jonathan por tu reacción Gracias Jason por tu distribución de contenido Muchas gracias Me he olvidado mis anillitos Pues chicos, espérenme Miren, miren, ¿qué es esto? No puedo mover nada del OBS No sé por qué Trato, trato, trato Pero no se puede No se puede, maldita sea No se puede hacer nada Ah, desagruparon No sé qué hacer chicos Está ahí, hola Jason Besito ¿Dónde está tu distribución de contenido? Pues José Luis Si no hay distribución de contenido No hay besito Gracias yo soy José por tu reacción Voy a poner música Ya Es que he entrado también así A la de Dios Y Y Es géneros, ¿no? Ya A ver Blues Electrónica Hip Hop Jazz Latina Gracias por tu follow Pablo Bienvenido Patricio Patricio La cedera Amor de la amistad La segunda compañía más grande Después de la de Barbo Y muchas gracias por tu follow Acá están mis planitos Está bien Gracias Enrique Por estar así Bueno Enrique ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya está Ahora creo que Y no he de harto esto Gracias José Luis Gracias Jorge Fernández Por tu reacción ¿Qué he dicho? La que tenía sus Hola Cicanas ¿Cómo estás? Ah Hola Jorge Fernando ¿Cómo estás? Buenas noches Ya está Buenas noches Enrique De mi corazón ¿Cómo estás? Oye Mi día llegó temprano Has entrado temprano ¿Qué fue? No puedo hacer nada Enrique De la nada Se ha malogrado Es más En la presentación principal Estaban como por aquí Los avatars Ahora Están muy abajo Está mal Ni obedece Tengo que instalarlo Desinstalarlo Vuelvelo a instalar Lamentablemente Tengo que hacer eso No tengo de otra Está hasta la madre Y no No se puede mover nada Eso es lo malo No puedo mover nada No puedo hacer nada Es un asco Ya José Luis Toma tu besito Toma José Luis Esa cosa Ay creo que ya está El daifair Acá me dice Que tengo 10 recompensas Por reclamar Hola Jair ¿Cómo estás? Buenas noches Está derecha Es que está haciendo Mucho calor chicos De verdad Vamos a ver Ya está haciendo calor Igual me he puesto Mi Gracias Juan Carlos Por tu reacción Muchas gracias Ay va cólera Es que no puedo No puedo hacer nada Está Está simplemente mal Había sustento Ah había sustento Enrique Entienden Entonces es normal Todo estará bien Este y ahí Pero no se puede No pueden ver bien No es que está pasando Todos los avatars Por la mitad De la pantalla Miren ahora ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estrenso Allá hay Estrencitas Gracias Miren Se han bajado Aunque claro Que están mucho más arriba No sé qué tienen Voy a tener que desinstalar Ahora están abajo Ahora están abajo Enrique De mi corazón Lo voy a bajar No se puede Gracias A ver Por tu reacción Muchas gracias Hasta Jason No Si lo quito No usan los sonidos Es que tú No te quedas Tú te vas Otros Si se quedan Bastante Diles para jugar Hola Miguel Ángel ¿Cómo estás? Buenas noches Pelear 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 Rájame ¿Qué? ¿Qué dices Miguel Ángel? Hola Bel ¿Cómo estás? Buenas noches Una vueltita De ahí A ver Personalizar Bueno Gracias Miguel Ángel Por tu reacción A ver Puede ser En vez de Creo que es Debe salir Tartay ¿No? Bufa Tenga pues Todo eso ¿No es tu sonido? ¿Dónde está tu sonido? Ya lo quiero Ya está bien No te preocupes Ya ir Ay no No es cool No entiendo Escucho No encuentro El que es Anaurita Estaba bien Feo Por defecto ¿Dónde está? No sabe Anaurita Oye no está No puedo Ahí es esta Esa es ¿no? En vez de esta Es esta Ahí es esta Ya está bien Como que no está Tu sonido No entiendo Ya ir Plátanos ¿Qué Enrique de mi corazón? Ay bien creo Mañana voy a viajar Enrique Así que mañana No va a haber stream Chicos ya Pero ¿Qué es esto? Mañana No voy a tratar Pero porque voy a Regresar el toque No más Ay gracias Esto Estacional Ah efecto del mapa A ver otra Y voy a viajar Hijos de pat Como que hijos de pat Ya está Ya está Ya está el Dirtai Creo Ay Primal Beast ¿Qué es esto? Ay qué bonito Está hermoso Aunque no juego Cero Esto que es Channel Loading ¿Han reclamado ya? Ya 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 salieron Los Previews Ya hay que salir Gracias Enrique Por tu distribución De contenido Ya estamos A ver Esta pantalla 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 A aceptar mapa A ver ¿Cuál es el efecto del mapa? ¿Con cuál estaba? ¿Con cuál estaba? A ver Este Abrilote ¿Dónde viajaré? Al más allá Voy a ir Gracias Gracias Yo de regreso Yo de regreso Peña No sé Ojalá que Me tragaron Por favor Ni uno me toca No juego ni madre El más feo de todos El más feo de todos ¿Se puede jugar Darkfire? No está Ah, mira How to play Got it No tienes nada que hacer Rubio el ángel de mi corazón ¿Jugamos? ¿Quién juega el Darkfire? ¿Alguien quiere? Ah, Jair Son palabras Letras ¿Qué pones? Hay letras Que se van volando Todavía Este Jair Se lo acabo por un gato No quiero gatos Jeffrey Ha tenido muchos gatos La difícil Dice este Jair No, sí Mañana voy a viajar Chicos Y regreso al toque Ya Lo más rápido que pueda Voy a regresar Suave ¿Ya? Voy a regresar Lo más rápido que pueda ¿Ya? No sé Si puedo hacer Stream normal Mañana Chéveroso No he dejado de hacer Stream toda la semana Por si acaso Por si acaso No juegas una Vigilaje No puede ser ¿Por qué? Oye Ahora sí Te decís de más ¿No? Ya voy a jugar un Racker ¿Ya? Y después Ya juego el otro ¿Qué se ve? ¿Qué se ve ahí? ¿Ahí qué se ve? A ver Vamos a ver Lo para ya Actualizar Lo para Estas caras que pone ¡Este ya es! Gracioso Ah ya Está actualizando El pase de batalla De la victoria Dice Puesto me divierte Yo también lo voy a poner Me divierte Este ya Terrible Te vas a dormir Se me haces temprano Son cuarto palacio Recién Y en serio Ya voy a jugar Un rank allá A loma A ver que tal Porque el pan Creo que no va a entrar Me ha dicho que Va a estar muy ocupado Oye no sale Este es Gracias Cristian Por tu reacción Muchas gracias Hola Omar ¿Cómo estás? Gracias José Gracias Brian Por tu reacción Feliz anisto Cumpleaños Gracias Cristian Hola Brian ¿Cómo estás? Oye le cambié el título A su máquina No le cambié el título Maldita sea Gracias José Gracias Cristian Por tus reacciones ¿Qué te obliga a qué? ¿Quién te obliga a hacer A hacer un reacción Con estos reacciones Con Ya salió el dart ¿Han jugado chicos? Mira nivel 1000 Han llegado ¿Cuál está Ramsey? Álvaro ha llegado A 670 Oye este Este Míralo fue Brian A 546 Oye si Es que había nadie Que había llegado a nivel 1000 Yo de hecho Tengo Ay que lindo Este está muy bonito Que los dos son perritas Ay Dios mío Chocolata ¿Qué procede Enrique Me estaba diciendo Al gatito Que te va a mandar Un procesador Procesador o algo así Me dijo Y ya pues Que Que normal Tiene creo Una Al 1000 Falta harto Todavía no Hola Fernando ¿Cómo estás? Gracias por tu reacción Si Yo Soy Una Perrica ¿Qué tiene de rila? Es un Son dos Perritas No sé Yo veo dos lobos Ahí Eso es con doble intención Bueno Sorteo una PC Yo ya iba a sortear El año pasado Yo les dije Si llegáramos a A 60 colaboradores Íbamos a sortear Una PC No Un CPU Gamer Pero Clasos de brindes Es coco Así me acabo la miel Ya Así me ha tocado Primario Si Son perras No Yo veo dos perras Si Yo también Parece que van a canonizarla Parece Jeffrey Strike Parece Con qué Con el licántropo No sé Me ha errado Me ha errado la situación Ahí Porque yo tampoco Los no entiendo La verdad ¿Cómo van a poner Dos perritas? Me sacó mi Wi-Fi ¿No? Ayer he estado todo Todo el día Este ¿Qué se llama? Todo el día he estado Toda Toda la noche He estado con mis datos No me di cuenta ¿Te indignas? Otra Digo a la mirror Oye no me sale A Karut No me sale Ay Qué bonito Se ha ido mordiendo Qué raro No me sale Claro que sí Me ha encargado Digo Que voy a jugar sola Entonces necesito Necesito un héroe Que me ayude bastante Así es que Así es que O sea Entonces Ay Quería sacarme de mi cabeza Voltije ya no más No voy a hacer eso La vez pasada Me hice de acá Y me dolió Me dolió un día creo Me dio así Como que se quedó ahí Creo que por eso Me está dando vuelta En la cabeza Te andas en mi carrito Yair Yo soy de Arrequipa De Arrequipa Soy Yair ¿Por qué? Si ya sabes eso Confesí Por eso estoy sacando este héroe Para asegurarme Más o menos Ahí darle ¿Ves qué tal? ¿Ves qué tal? Saben de qué me ha antojado De papitas Me ha antojado de papitas Chicos Somos 41 personas No lo puedo creer Ya dejen su reacción Por favor Dejen su reacción No se olviden Creo que sí Gracias Ripper Por mostrarme en el contenido Gracias Por su reacción Gracias Por su reacción Gracias Por su reacción Chicos Por favor No se olviden Sumen perra Me divierten Me entristece Si se van a ir Gracias por estar aquí Sí ¿Quieres que fue de Jeffrey? No Lo siento Ya con esto Sí vamos a asegurar Ya mira Tengo 6 Predicciones De victoria Correcta Claro Soy de Arequipa Arequipa ¿De dónde soy? Soy de Arequipa Mismo Obviamente Gracias Gracias Perdón de mi corazón No me contaste Cómo te fue hoy día Espero que hayas recolectado Todo lo que necesitabas Hola Edwin Felipe ¿Cómo estás? Ay Qué lindo Gracias por estar aquí El malcriado ¿No eres Edwin ¿Tú? No sé por qué Pienso que eres el mismo De Felipe Te vamos a poner a concentrar Para que no moleste No sé Ojalá Gracias Brian Por tu reacción Muchas gracias Qué cosa que respeto Dígame Que ha rido Carlos ¿Qué te digo? Plátanos para Gracias Enrique Repartido plátanos Una fresita ¿Por qué? Claro Yo soy de Arequipa Mismo Obviamente ¿De dónde hay más Ponte rías Arequipa 100% Ay Acá hay alguien Perro 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 No ya no Dios mío Véngale Pégale Eso no nos hemos sabido Meter demasiado Qué asco Por si acaso Oye Esto está bien Qué asco Por estar aquí Andrés es el mismo Ok Ok Necesito Aguant Y es Ya Por favor Chicos Me diverten Me diverten Me diverten ¡Suscríbete! 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 ¡Nomín, daría, boludo! Obvio Estoy hablando en la ultralingua Estoy escribiendo Estoy escribiendo No recuerdo si Cuál campo existe Si, gracias Que lindo, muchas gracias No me hay recontado Que está imparando el italiano Creo que me ha puesto Sentry acá, creo que sí También me ha puesto Sentry, no, míralo Si no sale acá, tampoco va a salir acá Ok, polilla Salió Más tonta Me descuide una poca Pero de niega Dale pues, de niega De niega A la miércoles Ahora si no tengo nada Yo me puedo meter un poquito todavía ¿Por qué siento raro el Baus? Maldita sea Que se me fue No ¿Cómo voy a jugar con Shabu? No puedo No No puedo Oye, esa bolsa es la que la equipa ahorita No, no sé Lo siento raro Es que es cuando entra a Dota Por eso necesito jugar una partida normal Para calentar O algo así Porque si no, no se puede Las Paguenes son el chivo preferito De Deidinu No, no, no No lo creo No lo creo No lo creo No estoy de acuerdo Con que Esa calle me gusta Vamos a sacar Ni barrita Ya Está solo Tiene mana Ay, mira ese push Pero él se escapa Nomás A avanzar Nomás ¿Qué quieres ahí? ¿Qué quieres, bitch? ¿Qué quieres? Ah, ese Ese Warp Viene Está cambiando Chela Penchela Rivas Compartiendo su música Ay, por favor Quisiera que jale uno Si quiera Mañana Adiós Viernes Hola, Mael Mael ¿Qué hiciste, Mael? Mi corrazo ¿Qué hiciste? Mira, de acá Voy a jalar Ah, qué asco Falta que Falta que le peguen A mi curry La vez pasada Maté Hacía dos veces A mi curry Creo Sí, sí Soy terrible Con esta situación Qué mierda Y mañana voy a viajar Porque un día se relámpago Pero el sábado Voy a estar con ustedes Todo el día ya Y el sábado Definitivamente voy a quedar Con ustedes Todo el día Hasta las 7 de la noche Por lo menos Así, pero día a día Todo el día Día tarde De las 11 Me gustaría Voy a ir por la runa Oye, siento raro El bounce La billetera Lo sabe Sí, pues No me va a jalar Este bitch Está ahí Este farmeando Gracias, Erlo Por tu reacción Muchas gracias 56 No, no la voy a No me peguen Esos bitches ¿Cuánto lo ves, Barry? Patito Pien Nos ha abandonado Donde Patito Pien Nos ha abandonado Hacerlo de mi corazón Donde Por favor Puedes hacerle Su reacción ¿Sí? Gracias Fernando Por tu reacción Muchas gracias No les cuesta Le voy a dar Uno de estos ¿Ya? Creo que estoy Ay, no, 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 no El sniper Ay, ya te pillé El sniper Ay, ya te pillé El sniper Perro, 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 perro Salí ahí Me mató ¿Por qué nadie ha venido? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Andrían? ¿Cuáles coches? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? No puedo entrar a tu Facebook Carlos, Andrían Ay, de un tiempo acá Este El Facebook Ha prohibido Que entremos A los perfiles De las personas No se puede entrar Como streamer Bueno, no puedo No puedo proteger Es para proteger Al espectador Lo mejor dicho Gracias, Arlan Por tu reacción Muchas gracias Por eso es que No se puede Ay, esa carne Terrible Como que sad No, ahí solo Y el de los colaboradores Ay, está miedo Puedes revisar Sí, Enrique puede Enrique puede Voy a tratar De parar acá Un poco ya No sé si ahora Acá tendrán Guard No lo sé Voy a jalar Solo Oye, lo siento Muy poco Y como que Me dio Me dio Hola, Fernando ¿Cómo estás? Buenas noches Oye, se galó Uno No, mamá Ah, ¿a qué hora Aprendo? Estoy aprendiendo En la noche Ahora A partir de las 8 7 Mañana Mañana No voy a aprender Chicos Ya, el sábado Sí voy a aprender Y prendo Va a ser un milagro El sábado Voy a aprender A las 12 Más o menos Hasta las 6 Hola, Artur Ya llegó ¡Artur! Gracias por estar aquí Sí, Artur La escandalera La escandalera Ah, perro No sé si habrá No sé si habrá Agarrar la runa No creo, ¿no? Porque acaba de Tirpearse ¿Por qué no voy a Aprender la runa de mi Corazo? Es que voy a viajar No voy a viajar Rápido Tengo que hacer Unas cositas Bien urgente Y de ahí Me voy Falta el sniper Voy a poner Un buen portero Gracias Por contribución ¡Ah! Pierro Muchas gracias ¿Cómo estás, Pierro? Estás miedo Tu perrita Y tú Ay, Artur Qué lindo Perrita, de verdad ¿No? Porque ahora tú Déjale Tome tu terracia ¿Llegaste? ¿Qué? Es de Enrique Enrique Está con la chispa Voy a traer Un esto, ¿ya? Voy a traer ¿Qué estoy traiendo? Ah, mi pata Mi pata Voy a poner un guard acá Para que Para que se percate No había ni nivel 4 Siquiera Qué asco Voy a poner acá Para ver si Es que vienen por aquí Me gusta su voz Ese señor No sé quién será Yo soy una perra Y calor Eso es Enrique Oye, miren, miren Cómo lo Sí Ay, no No me Lo le cayó Se sacudió He debido Que no tenía pata Tampoco Oye, me ha gustado Esa alcance La vamos a volver a poner Ya Está Chela Chela Ah Es chel Riva La última La última Quedamos Quedamos a usar Por tu reacción Muchísimas gracias Porque se juntan Los que Digamos Digamos Voy a bajar Voy a ir arriba O Sí Para mi No 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 Va a venir Va a venir Va a venir Tiene igual Ah, sí Sí Tiene No 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 Lo hubiera Este Escondeado En este Vamos a repasar No Dale 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 Por favor, chicos, no se olviden esta hermosa reacción. Sí, por favor. Gracias. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿No cumple qué? Un mes. Ay, ay, ay. Oye, chiquititos, bebé, es tu perrito. Chutogging. Chutogging. Me tenía que llevar el kill, no tengo. Gracias, Matías, por tu reacción. Muchas gracias. No fue a terra idea. ¿Por qué nadie saca el guard de ahí? ¿Qué me mató? Pero se puede morir. Oye, no. Tenía que morir ese bicho si todos han bajado. Se está quedando dormida. Ay, mira el lugar. Gracias por tu pala, wey, Chatur. ¿Me sigues ya un día recién? Bueno, no, ya un día. Pensé que no. ¿Qué te habías leído? No puedo solucionar. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Estás mal, pierro? ¿Qué ha pasado? Oye, sí. No, pero yo no. Yo ya estoy mejor. Sino que de verdad que ayer estaba muy caliente. De verdad, estaba muy caliente. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Sí, sí he leído bien, Artur. No te preocupes. ¿Cuál es el nombre de tu perrito? Es tan rico. Gracias, Andro, por tu reacción. Muchas gracias. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Debe usar esto. Ve cómo me ha matado. Qué asco. Por dar la vuelta. Adiós. Y vi. Como un Pokémon. Ahí está. O sea, tenía que entrar ahí. ¿Qué me ha jalado? ¿Me vio? Yo no me di cuenta. Ya, ahora sí Ahora sí Que siento que estoy chueca, se lo juro Me siento chueca Ay, míralo Juguemos a la ronda nomás ¡Perro! ¡Mátalo, mátalo! No se muere, no lo puedo creer Gracias Roder por tu reacción Muchas gracias Así que al chato nadie lo está agarrando Nadie agarra al chato Todos me encuentro ¡Uy, yo siento! ¡Qué oscura! Ni siquiera puedo agarrar esto Hay algo acá Esto tengo que sacar Uy, uy, uy El Sanky ya tiene daaga ¿Y nuestro? ¿Qué tiene? Pueden al menos nivel Importante Que el 4 es un enigma Pues Tengo todo, creo que ni siquiera he llevado ¡Cierto! Pero está bien Gracias por estar aquí Muchas gracias Voy a lograr esto ya Voy a lograr esto ya Pero necesitamos ir con Sí, pues Parece que nada está sacando Parece O bueno, he escuchado Gracias Yoratan por tu reacción Muchas gracias TAC está sacando ¿Y ahora ha visto? Creo que sí Quieren que vayamos Si agarra uno Podría ser ¡Vámonos! 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 Y Estas no están Es que Él tenemos que seguirnos Él quiere pelear Él ya puede pelear De hecho Lursa también puede pelear ¡Hola, Américo! ¿Cómo estás? El chico más soltero ¡Uy, bravo, bravo! No le escucho ¿Quién está hablando? No le he escuchado No sé quién está hablando Y Daniel Esas crías No las lleva No, ahí se entre Se entre Y no pasa nada Ahí está Tenemos que agarrarlo Baila, él Falta uno ¿Quién se ha ido? Alguien se ha ido Me parece que alguien se ha ido ¡Ay! El Puch El Puch asqueroso ¿Tú también? Todos acá somos solteros A por si acaso Todito Pegar nomás No tengo de otra ¡Sí! De hecho Me ha salido Me ha salido El... ¿Qué se llama? El Úscar El Úscar Me ha salido Vas a imitar un plátano ¡Ay! ¡Qué lindo! Es Enrique Ah, su máquina Ya me morí Bueno, lo intenté Porque este güey está acá Farmeando No sé qué haciendo Y ya se fue el otro Ya Es back nomás Han visto los nuevos cofres No me ha gustado mucho Más o menos ¿Dónde está? Por aquí lo tengo Se salió uno Uno nomás tenía Es que no estoy de nivel muy alto Son nivel 100 y algo Claro que sí ¡Ay! ¡Qué lindo, Bartur! ¿Saben qué? Me lleva la chingada Voy a sacar nomás De frente esto Porque No necesito escapar Me voy a llevar Esto extra ya Me voy a llevar Esto extra Y ya está Esa vocecita ¿Quieres jugar Dark Tire? No sé Ah, alguien No jugó el Dark Tire ¿Alguien lo ha jugado? Quiero jugarlo A ver qué tal Por todo lado está El FL2 Número 50 ¿Por qué? Soltero Pero nunca solo dice A ti tu plata ¡Ay, Enrique! Oye, en verdad Me has hecho acordar Yo me había olvidado Que había comprado plata Tengo ahí Mañana voy a comer Como no voy a almorzar Mañana no he pasado No, mañana de hecho tampoco Tengo que volar De verdad Volar Para regresar rápido Volar ¿Querás listo por trozo? Por favor, chicos No se olviden Si me empera Me divierte Me tristeza Y si pueden hacer Su distribución de contenidos El día de coraje Ayuda ¡Hola, Sondro! ¿Cómo están? Buenas noches Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hay algo por ahí Eras mi vacío No sé, Sondro Madre mía ¿Quién diría? ¿Vecino? ¿Van a entrar? ¿No van a entrar? Uy, solo tengo polvo Pero Si no entra él Yo no voy a entrar Saben que Como mi teclado Es 50% No tiene todas las teclitas Gracias, Carlos Por tu reacción Muchas gracias Ay, ya me fregué Me fregué ¿Van a entrar? ¿Escuchas todo? ¿En serio, Sondro? No te creo Pero si yo nunca te veo Por aquí Es que él lo ha estado Acá No sé qué estaría haciendo Un chingado Si estaría Pero ya Esta voz Parece como Voz de música De discoteca Cuando te invito al stream ¿Cómo es eso? Que te voy a invitar al stream ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Quieres que te invite? Tócame la puerta Entonces, Sondro ¿Qué es el caso de cuesta? Que no puedo tener vecinos Es imposible Imposible ¡Sinry! Gracias por tus Estrellitas Muchas gracias Gracias por tu Fue la un marco Bienvenido Felicidades El amor De la vista La segunda comunidad Más grande Después de la de Barbie Muchas gracias Por tu folio Gracias por tus Estrellitas ¡Qué ríos! ¡Abra! ¡Amor! Bien, bien, bien Es que si bien No podemos hacer mucho ¡Tirón! Ay, a ver Yo quiero Me gusta Vas a ir con Dos play Pero ahorita Pues no dices Que estás acá Ven y toca la puerta Todos quieren Se va a escuchar fuerte Porque a la vez Que estaban haciendo Construcciones Por aquí Se escuchaba muy fuerte Hola, Tena ¿Cómo estás? Esa me salió De suerte También Porque saben Estaba Estaba volteada Mi cara Mi cara Estaba volteada Estaba mirando Allá Vámonos No tengo Maná No, yo me voy Nomás Ay, los Crimes Me siguen Me voy Me voy Me voy No, no Me voy Me voy Porque Porque si no Me voy a ir A la chingada Ahorita No, no, no Yo no voy a ir Ay, qué miedo No tengo ¡Hola! Mi carrito 10 ¿Cómo estás? ¿Cuántos días tengo? Artur Tengo 23 ¿Cómo estás? Mi carrito Tiel Buenas noches ¿Cómo va? Los años Atena Oye, en verdad Atena ¿Qué es tu vida? Años no te veo por aquí Voy a usar Un poco el manejo Ya Gracias por tu gracia Muchas gracias Por favor Chicos No se olviden Su reacción Suen perra Somos hartos Y deberíamos llegar A ciento Gracias Igual No sé A cuántos Estaremos Bien Atena Ya le digo El pan No, el amigo Del pan ¿Señado? Oye Yo nunca te adoro ¿Cómo crees? Gracias por tu reacción Gateta Muchas gracias Voy a liberarte Lo siento Chicos Tampoco Pero nada más Aparte tengo todavía polvo Necesito sacar mi parte de mana No tengo nada de mana Oye ¿Cuándo te he ignorado yo? Madre mía Madre mía ¿Cómo puedes decir eso? Lo dejó solo Lo dejó solo Gracias Yari Por tu gracia Muchas gracias No puedo avanzar Creo que me ha estado pegando mucho El sniper Por atrás Sentí algo Es que esto Esto quema Es como un radian Es como un radian Así chiquito Le hubiera mandado A sus cachetas ¿Vieron? Ganaste muy expertise Sí Siente mi corazón Perdón Es que a veces pasa A veces pasa Perdón Lo siento Lo siento Yo no sabe Lo que ¿Qué tal el carrido, chef? ¿Cómo estás? John, John, John Aquí hay un amarillo Ahí está el Sanky 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 Vamos a tocar Capitán No voy a hacer caso Al Lota Plus Porque No quiero hacerle caso Porque quiere Y porque puede ¿Estás listo para la guerra? ¿Por qué? ¿Cómo que para la güerra? Güerras puesta Güerras puesta Güerras puesta Ah, si yo me metí ahí bien Pero ahorita me agarra Ya me fui A la Shinkana Aquí me mató Mira mi cuerpito ¡No! Él se ha ido Porque ha querido Nosotros hemos querido Entrar ¿Para qué se va? Si estábamos Los cuatro abajo Su menjaja Y me enoja Lo que quieran Dejen lo que quieran De verdad No importa El BKB No tengo BKB Jerry No tengo BKB Gracias por tu reacción Alejandro Muchas gracias Por favor Chicos No se olviden su reacción Y se pueden depositar Sus estrellitas ¿Sabes? Augusto y Valapati Tanto pide Dios mío Voy a terminar Voy a terminar De sacar la capita No más Ya Voy a terminar La capita Y de ahí ya Y de ahí ya Vemos Mira Eso Ay Atenso Sí Jerry Tú Me divierte Me entristece Me sorprende Me mamarea Me heraldea Me suporte Me fedea Me herfea ¿Sabes qué? ¿Esto lo voy a guardar? Es que tienen que centrarse en el Sniper Ellos no se están centrando en el Sniper Se están yendo a los Mille Y como todos son Mille Si se dan cuenta El que más nos pega aquí Es el El que más nos pega Es el Sniper Molesta mucho ¿No? No Voy a sacar ahorita a Capita Para salvarme Y creo que No estoy segura Capita me voy a sacar primero Y puede ser que Teria Certo Es que necesito algo para ayudar También por tierra ¿Qué me da ya? Felipe Es leyenda Leyenda y bajando Gracias Sencillas Por tu reacción A fracasar ¿Quién va a fracasar? Las chicas Están ¿Por qué dices eso? Dios mío Sí, suben perra Dejenlo Quiera No importa Hangover Mira El Sniper Nos va a botar Oye Pero calla Yo estoy intriguí ¿Qué momento? Gracias Michael Stam Por tu reacción Muchas gracias Ay no se le ve No, ya me morí Ya me morí Gracias por tu reacción Johnny Gracias Christopher Por tu reacción ¿Tú crees que el centro Me va a servir ahí? Me revienta De duda No voy a pegar nada Mis finales Son cositas Son cositas Puede ser Pero mira No se lo está haciendo muy bien Gracias Mayata Por tu reacción Muchas gracias Gracias Voy a llevar esto Esto lo voy a enviar Y voy a ponerme Creo Ya Ahí habla bien Dios Es algo que Derecha ¿Qué estás hablando? Dios mío Bueno Bueno ya No necesito tanto golpe Aca Solo esto Me quita bastante Golpes Ya está Ya convirtieron esto Necesitaría primero un BKB En todo caso Ahorita van a venir por mí Ok Me voy a poner por eso Pueden venir por mí Pueden venir por mí Un BKB Y todos Y todos a ver A ver A chorar Oye sí Pero la derecha es la mejor ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno ya No voy a conversar de eso No tengo nada Todavía Oye ahí estaba el otro ¡DICUENTA! Ahí está el escorpión Ahí ¡Ay! ¡Maldita sea! Es que como le seguía pegando Vi que lo estoneó el Ursa Entonces dije No me va a estonear Y el otro BKB No me di cuenta Sí Enrique Es el Mayet Hola Mayet ¿Cómo estás? Buenas noches Oye de tiempo que no te veo Mayet es antiguo Parece Tiene insigna de este Teito Sí 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 Voy a No Voy a tocar un Un libro Ya Un enemigo Tonea bien BKB también Es un fan Y es que pega mucho El sniper De lejos Aunque a él Lo estaba agarrando Al menos Mi etiqueta Siento que hay una etiqueta Muy grande Acá atrás ¿Qué dirás? 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 Me gustaba A ver otra No me gusta tanto Es en español Pero Chela Reba Es otra cosita Me gusta más No sé si la he escuchado Pero No hay acá Canciones Este ya Me puso Eso Porque Por eso Lo agarraron Al pobre Enigma Casi Se muere Me parece A la de ¿Pero estoy? Ya Ahí nomás Bueno Si es que Él no quiere Este Killspray 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 No tengo Polvo A la silla Atrás No voy A Gracias Gracias Yarevíos Muchas gracias No les comí Todavía ¿Por qué no era tan necesaria? Bien No era necesario Porque ya estaba En un school ¿Dejarra de su cama? Ya Artur Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Gracias a ti Hola Y a los Por trabación Y a los Por trabación Por trabación Y a los Joel ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Vamos a estar Lente Sería Oh Tiene la X Así es que no No le voy a Si tiene la X Todavía Ok Polilla Ya lo mataron Al otro Gracias por trabación Alberto Muchas gracias No le voy a matar No le voy a matar Algo así No le voy a matar Falta matar Ok Ok Ah No, no vamos Nomás Ya revivió Este pitch Aunque no sé ¿Quién el sniper? No le dice Uy Tiene esto Ve Tengo que traer Este Tengo que traer Más Este Que se llama Polvo Le paso a los que Amo Ya Es como un radio Vale Les dije es como radio Los países más pobres Creo que hay algunos En Europa Pues en África Me parece Me parece Después acá en Latinoamérica En porcentaje No estoy segura Pero Brasil Tiene uno de los Las favelas Que tiene bastante pobreza Pero también tienen países Donde hay bastante riqueza Pues Muy Muy extremo Están tus Ahí están Ahí están las conquistas De Jan Pues Él se va para ahí Jan conquista Jan conquista Aprovechando Qué barbaridad Jan Qué vergüenza Ah Y en Centroamérica Pues también Obvio Centroamérica También ¿Saben qué? Voy a sacar nomás Este En la entreteria Jugando O sea De que diga este Las Las que Hay esos países Que vienen de Francia O sea Son como Como Insta ¿Cómo estás Miguel? Mexicano Me dice ¿Cómo estás Miguel? De mi corazón Buenas noches Voy a poner acá Arriba Estaría No hay nada Si quieres Le puedes entrar Pero no estoy segura A este Igual el daño Mágico Le hace daño Bitch Me ha querido matar Qué perro seres Muchachos Qué perro seres No tengo maná De verdad No tengo maná No tengo maná Ya No tengo más que hacer Falta el sniper Y yo tengo capita Me largo Me retiro Adiós Ay no Ah Voy baqueado No, no, no Ya Esas son sus cosas Oh dios Vámonos Vámonos Somos los únicos Sobrevivientes Adiósito Sí, no Salió bien No sé cómo la hice No, mentira Sí sé Pues obvio que sé Ah, claro Claro, claro Sí, es por eso También Mi carrera Yán Aquí ha venido Toda la conversación Yán No sé O saco Cetro Que necesito algo Para protegerme Si saco Cetro Debería sacar En todo caso BKB O sacar disco De Leo Pero también Se puede activar Muy fácilmente Es que me saca Unos críticos Asquerosos Ese WKB Asqueroso Ah, entiendo Ya, entiendo Voy a sacar Este ya Aunque no, no, no Este me quema Este ya Claro Es una con otra Pues ya Una con otra No sé Que saco O saco De Uri Sacar Cetro O sacar De paso Que tengo Más maná Saco Tres Ya Asu Cómo se escapa Ese wey Y por aquí Está el sniper Ahorita me agarra ¿No? Ahorita me Me imagina Oye Estamos rotos Este lado Tierra Esparrago ¿Espárrago? ¿En serio? No sabía eso Pero Qué rico Oye Pero yo no veo Mucho espárrago En la calle ¿Será porque El todo lo manda? Mirad Está un pico Sabroso Por tu relación Muchas gracias Oye A mí me gusta El espárrago Pero solo lo veo En fiesta Está mal ¿Saben qué? Loto Ya Loto Voy a sacar Espérame Espérame Voy a sacar Loto Gracias Vida Streamer Gracias Por tu reacción Habilidos Ese Vida Streamer Enrique No Enrique No Enrique No ha sido Ha sido Ya Al aire No Mira Mira Al aire Le van De ellos Por mirar Ayer Ya Ah Igual Ahí Se va Acerca Ok Sí Pero eso es raro Pues Si son Si Es que Cuando tenemos Algo Y lo exportamos Mucho Creo que Es el detalle Ok Por si acaso Yo solo estoy curando Ya Me voy Y no Va Ya Ya No puede hacer Nada Ahora No tengo No tengo Este Cómo Ayudar No Ya 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 No es la Coya Ay Denil ¿Qué me has puesto? Hola Hola Vida Streamer ¿Cómo estás? Sí Daniel Estaba pensando En Agani Es que Loco También serviría Pero sí Agani Mejor No No hay Hechizos Directos Ay Pero ya Se termina Ya Está bien Esa cara Que me pone Oigan Chicos Ya no me salen Las Este ¿Qué se llama? Ay Si a mí me gusta Les parece El cordón Del espárrago Delicioso Espárrago Creo que Igual Le pego ¿Ves? Le re Contrapego Oye Lo maté Del aire ¿Han visto? Su cuerpito Del aire A ver A ver ¿Dónde estás? ¿De rimones? Ese fierro Ganamos Ganamos Chicos Ganamos 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 A ver ¿Va a haber una marcha? Por la suba de prensa Pues Ten cosas Sí Que lo que Yo seguro Oye ¿Qué? Por el amor al Dota No puede ser Ya estamos en la otra semana La siguiente A la miércoles Gracias a las Ferturación Creo que Voy a Hacer remisiones Del otro ¿Cuánto tengo de MMR? Ay Qué asco Pero sigo Haciendo 3K Al menos Por lo menos Algo quería ver Ay 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 Esto Las misiones Semanales Ay Se ha activado Esta No Tengo que terminar Esta No la he terminado La voy a activar Esta mejor El imó Me parece que es Verdura Porque sale de la tierra Las frutas Generalmente Son de los árboles Creo Ah No 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 Del ángulo Pues Fruta Fruta Entonces Gracias a nadie Por tu reacción Ah es el gatito El gatito Está con su amigo Todavía está Alguien va a entrar Chicos Tiene que tener Sine de seguidor Y distribuidor De contenidos Nada más Ya Le voy a traer Más agüita Y vengo El toque El toque El toque Si quieren Jugar Chicos Solo tienen que tener Sine de seguidor Y de distribuidor De contenido Ya Nada más Si Eso si me acuerdo Que las frutas Son de los árboles Y las verduras Son de la tierra Un ratito Pues Ese gatito Terrible Espérame Voy a traerme Agüita Tiene que tener 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Fernando, por tu reacción. Muchas gracias. Por favor, chicos, a veces me enferran, me diviertan, me tristecen, me sorprenden, me amarrían, me grandean. Quieran, dejan algo, por favor, por favor, no se olviden. ¿Meow? ¿Meow? Hola, José. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Welcome to the streaming. Bienvenido. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Ya se te digo Fernando Am. Tú eres Fernando R. Am. R. Am. Gracias por tu reacción, José. Muchas gracias. A ver, otra música, otra canción ya. Ah, esta todavía es hip-hop. Es que si compu debe ser R.I.P. ¿Y qué es de nota? ¿Qué le tienes al bilado? Ah, heladera. A ver, a ver, tengo que explicarme las misiones semanales. ¿Cuáles son? Realiza dos. Ay, usted lo vea. Gracias, Marcelo, por tu reacción. Muchas gracias. 15 partidas de jugar, 9, 10. Ya la debo ser esta. Gana dos partidas con Carri. Bueno, una. Captura 20 puestos. Revela 3-0 en la primera. Esa es la que me falta. Yo sabía, ya. Esta la voy a terminar porque creo que la... No, estamos en la 10. La 8. Me falta... 17 de 15. Ah, esta ya está. Esta ya está. Pero de atrás creo que alguna me falta. Esta, ¿ve? Esta me falta. Y de acá me faltan garbas. Ya, bueno. Ya, ya, de mi corazón. Gracias por estar aquí. Uy, sopita. ¿Vas a tomar sopita de sobre? ¿O te vas a preparar una sopita así con picadorita? ¡Ah! Sí, Yan. Están muy bien. Alimente a tu curiosidad. Me parece genial. Gracias, Roman Diego, por tu reacción. Muchas gracias. Vamos a sacar Rimsdruck, creo Limpia Que la he sacrificado Cuatro Les ha tocado normal, a pesar de que han marcado todo Siempre juegan ellos así Rimsdruck Y me voy para aquí Si, de sobre no pasa nada Artur, pero yo si sé tomar sobre La verdad Más que todos los picantes Topa de verdurita ¿Tu mamá ya? Pero si tú eres el chef de la familia No sé ¿Se puede volver a hacer eso? Claro, obvio que sí O sea que, ¿a esto? Sí, claro, claro Esto lo puedes volver a poner después Pero ya ahorita está marcado este de acá Este Este lo he marcado Entonces voy a hacer ese Ahorita que ya estoy en partida Pues obviamente ya no se puede Pero sí se puede Quiero su perturbación Que me gustan más las iniciales Las iniciales están muy buenas Bienvenidos a Hell Con pollito o galleta La gallina no se lo gusta Con papita nomás Y con fideo cabello de ángel Ay, sí Fideo cabello de ángel Si me gusta Ya, ya, de mi corazón No he entrado la verdad No he entrado al grupo Ni nada No sé nada No, no he entrado No he visto nada Otra receta Uy, está rico ya Ya está bien Al rato la veo ¿Qué ha sacado? ¿Earth shaker? Ah, suma Ojalá que saquen un carry fuerte Ay, a ver Te llevan arriba el guard, ¿no, chicos? Muchacho Ya la sacó es la área ¿Yo en otra? Ah, no No entré al Watts Porque no No entro mucho ya, la verdad Están en otras cositas Pero no, o sea Es normal Yo casi no soy mi carry no arco Soy Sporting Ya, vamos a tocar esto Y la verdad ya Yo no entro mucho al Watts Ya se da cuenta Me falta uno Ese Watts Es un tipo del streaming Hola, Oscar, Willy ¿Cómo estás? Entonces Enriquezame mi corazón Entonces Oye, qué bonito Ay, a mí me quiere pisar Ay, a mí me ha salido feo Un dragón Arroz, cebolla, chino Uy, qué sé Fideu, alita, más pepino Pero fideu y arroz Combina La verdad, nunca Algo me falta ¿Qué me falta? Creo que me falta algo No, bueno Ya, lo iré Gracias, Ángel Qué lindo ¿Habes visto? Ha sido bonito Tengo otra ya Ah, claro Es que no No entro, de verdad Sí, sé Pero es fideu Fideu es fideu Es como meterte pan Con Con torta Que rellenes tu pan con torta Comer fideu con Carlos Creo Sí Roshan quería pisar ¿Me he visto? Amigo ¿Qué ha dicho? Amigo ¿Qué ha puesto? ¿Por qué tiene tanta velocidad? ¿Por qué tiene tanta velocidad? Yo no le he pegado nada Pero agarra Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En vez de ir a agarrar Se va para el otro lado Uy, arrocito con pollo Me llamo de comer, creo Es como pan con pan Pues, Artur Es como pan con torta Comer fideu con arroz Para mí No sé Que el fideu no lo mezclo Podría ser fideu con papa Que es harina Pero es Que ahí va Igual que el arroz con papa Va Pero Fideu mezclarlo con algo Topitas con verduritas Con verduritas podría ser Que de por sí el fideu no tiene sabores Como No sé El fideu yo no le siento nada De sabor Por eso no me gusta No me gusta el fideu Porque tiene un sabor Tiene extraño Ah, qué bonita Cosita Sí, qué rico Uy, arrocito Ya, mira, comí Está abierto todavía Espérenme, es que estaba sacando esto Se ha adelantado bastante la línea ¿Ya me lo sacó el sentry? Sí, mira el loco Se dio cuenta el bicho Se dio cuenta Tarde, pero se dio cuenta Gracias, Brandon, por tu reacción ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, amigo? ¿Qué tienes? ¿Por qué me molestas? ¿Oye, yo qué te he hecho? Uy, saltó de bailitas Claro ¿Cómo no corre el envío? Certo Ah, claro, sí Algo al frío Sí, podría ser Me gusta Dale ahí Había hasta donde ha saltado el enlace Lo mató Lo mató bien Ay, perro Se quitó mi mata Hijo de la granada La tonsillera ¿Y en el bus? Me encanta Mi apóstol Me encantó Canta Tadada El bus Ese Tadada Sounds Tadada political No Ese L Bigger Friends I can show you Incredible Flor Magics 대 N My God With Your TER Is Ay O Casi quiera dos, está bien, está bien. Dos es suficiente. ¡Uf! ¡Ese! ¡Ese, Arthur! ¡Girando por tu reacción! ¡Me he corrido rabanito! ¡Rabanito de mi corazón! ¿Cómo está? ¡Ay, qué espeso! Puede que me pegue mucho. ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, me ayudó, pues! ¡Cómo está el robo en todo mi corazón grueso por estar aquí! ¡Míralos! Y... ¿También qué? Voy a llevar... ¡Ah, no, sí tengo! Uno de estos es lo que no tengo y... Vale, todo ya fue por el... ¡Tarán, tí, tí! ¡Ay, mi Slag no reacciona! ¡Dios mío! ¡Me voy a morir otra vez! ¡Ese Slag fue lejos! ¡No estaba! Tiene Waris entre ahí, ves. Ya sabía, ya. Voy a sacar otra vez, mi mamá. ¡Ay, rabanito! ¡Gracias! Ayer de verdad necesitaba ganar una partida. Perdí todos, ¿te acuerdas? Ahora he ganado una sola. Sí, en grupo, ahora. Pero sí, Lord. Ya, ya no he acuerdo. Está bien. Está en línea. Voy a subir, ya. Voy a subir y voy a... A patas, mamá. ¿La quién? ¿Letras niponesas? ¡Ay, ¿los japonés dónde están con su tío? ¿Para qué? ¿No quiero preguntar si pierdo? ¡Qué bueno, rabanito, por dejar tu mencocora! Lo que quieran dejar, chicos. No hay problema. Tú me emperra, me divierte, me entristece. Sorprende. Me importa, no me importa. Está en la universidad de letras japonés. No he llegado todavía. Gracias, rabanito, por tu distribución de contenido. Muchas gracias. Gracias. Ah, y otra vez saca a tu hijo, eh. Ah, con ayudita. Que pega harto esta cosa, también. Que no crea, no parece, pero sí pega harto. Voy a traer uno de estos. Sí. ¿Qué pasa? Le he dado maná para que le pueda saltar el tío. Porque si no le daba maná, se han dado cuenta que con... Maldita sea. ¿Por qué no pegas? ¿Han visto que le sirvió mi maná? Necesitaba ese maná. Es que no tiene barrita. ¿Por qué no se puso barrita? Esa barrita. ¿Quién quiere dormir? ¿Quién quiere dormir? ¿Me entiendes novio? No, Arthur, ¿cómo crees? Yo no tengo novio ni enamorado ni nada. Hola, Alex, ¿cómo está? ¡Ga! ¡Ga, Alex Jordi! ¡Ga! A ver si lo matamos fácil. ¡Gracias por tu reacción, Alex Jordi! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, igual nos has hecho el favor de atrasar la lina. ¡El pam! ¡Ca! ¡Ese rabelito! ¡Ca, rabelito! ¡Ca! ¡Gracias, Alex, por tu reacción! ¡Gracias, Alex, por tu reacción! ¡Gracias, Alex, por tu reacción! ¡Su, su, su, su! ¡Mi pam! ¡Su, su, su, su! Ese es el pan. ¡Van a andar el pan! Las aventuras del plátano con el pan. Oye, ¿verdad? Enrique es un pan. Enrique es plátano y el otro japonés es pan. ¡Qué rareza, ¿no? ¡Qué rareza! ¿Saben quién lo ha aleviado? ¿No ha aleviado su... ¿No ha aleviado su esto? Me puede matar El invocar me puede matar Me voy a meter por aquí ¿Por dónde ha ido? Es que este piensa más El otro es medio contín Pero lo bueno es que el que no piensa es hard carry No ha aleviado ¿Saben qué? No ha aleviado su Esa es armadura Que le da tipo eso Ay carle mi corazón ¿Querías de negarte? ¿Por qué carle? No me acuerdo bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No llega ya Hola salud hermanos patito Patito piénsale Ay Dios mío Hijo de la gana Oye pero si arriba ya han roto ¿Por qué no bajan? Si yo le doy eso Normal lo hacemos Ah no importa Voy a poner las dos armas en centro Por acá No ha avanzado demasiado Sí No ha avanzado demasiado ¿Por qué no bajan chicos? Voy a poner un guaracaya Ay lo mató Lo mató ¿no? Que si pierdas el ojo ¡Suscríbete! No necesitan mana... No puedo hacer otra cosa... Le está haciendo esta cosa de él, el mana? ¡Ramañitos! ¡Salud! La canción del día del plátano. Oye, en verdad, ¿qué canción le ponemos, Enrique? Le podemos poner un comando, pero casi como Alpán tiene su comando. Hay que poner un plátano. La de Bananas en Piabas, la ponemos, ¿no? 229 días rabanito. Oye, de tiempo que no te veía rabanito, en serio. Mucho tiempo. Sí, sí, tienen War aí. Está la Nyx fue ahí. Estoy sola. Estoy sola. Vámonos, mamá. ¡Qué larga ahí! ¡Salud, salud! ¡Ay, mira, acá hay un War! No, creo que no. No voy a subir. ¿Para qué subiría ya? ¡Ay, pero qué estamos haciendo! ¡Dios mío! No, ya me roto todo. Necesito liarme. Necesito nivel. No tengo nada nivel. Y le pongo plátano. Es que en el Fortnite, por ejemplo, sí hay plátanos. No sé si ustedes van a jugar Fortnite. ¡Gracias, Luciano, por tu reacción! ¿Cuántos tengo, Brandon? Tengo 23 años. Mi carrino, Brandon. No, 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 por favor. ¿Cuántas veces? A ver, ¿cuántas veces estamos? ¡Ah! ¿Cuántas veces estamos? ¿Cuántas veces estamos? Está bien, está bien. No, todos ahí. Todos ahí. Todas ganan... Ah, balónas en pijamas. Podría ser. Tengo miedo. Ay, pero es que nadie ha venido, pues. También es que no tenemos esto. No era tan difícil, pero sí. ¿Andabas en viajes? De via... De viajes. Arriba, zapatito, pie, escalaste. ¡Ay, qué lindo! Y se corre. Saludos. ¡Ay, hermanito, gracias! 23, pero para ti, 22. ¡No! Uy, la agarró. Es que ese anti-rash es medio incontinuo. ¿Cómo no va a aleviar su esto? Viendo que yo estoy ahí. ¿La coferrocita roja? ¡Y un patito pie! ¡Todo es posible, rabanito! ¿Qué que estaba diciendo que come? ¡Ah, amigo Jonathan! ¡Ah, amigo Jonathan! Voy a poner por aquí las moscas ya. Voy a agarrar esto y ya debo tener mi pata de mana para sacar la etérea. La lente etérea. Etérea. ¡Ay, uy! Es que en patito pie se vuelve en realidad tus sueños. Y si no, pues igual te duermes, ¿verdad? Es que estoy jugando con una mano. Te estaba jugando con una mano, chicos. Lo siento. Sí. ¿Dónde se mete el otro? Madre mía. A ver, ya no tenemos ya. ¿Quién se ha metido ahí el Shaker? Lo siento, gatitos. Es que estábamos atrás. Se distraje. ¿Sería lobo? ¡Ah! ¿Qué? ¡Gran historia! ¡Sí! ¡Oye, qué bonito! ¿A visitar a Mamá Coco? Muy tarde. Muy tarde esa infracción. Y esto que yo no estoy mirando, así que es lo que estoy jugando. Me ha gustado lo que me ha puesto. Andaba de viaje por tres lejanas. Acaba de llegar ahí, allá. Truce lagos. Río, lagos. Escale montañas. Tienes correr. ¡Gracias, Vladimir! ¡Gracias, Vladimir! ¡Gracias, Vladimir! En fin, ya llegué a mi mano. ¡Gracias, Vladimir! ¡Gracias, Vladimir! ¡Gracias, Vladimir! ¡Gracias, Vladimir! ¡Gracias, Vladimir! ¡Gracias, Vladimir! ¿Quién me ha saludado? ¡Hala, Vladimir! ¿Cómo estás? ¡A tu, Vladimir! ¿Cómo estás? Perdón, no te dije hola. ¿Cómo te voy a ir a Vladimir? ¡Hala, Joshua! ¿Cómo estás? ¿Ranking mortal? ¿Qué tal? Ya. Ah, eso, imagina. ¡No, no, no! ¡Eres bromita! ¡No! ¡No! Me quedo parado, ¿no? Creo que empezó en qué. En pueblo italiano. Sí, yo vivo en el pueblo italiano al pie de las montaños. Ay, Vladimir me dijo hola y acabo de leer recién. Vladimir me dijo hola. San Perusita Roja lo leí. Rabanito de boleto vivir. César es el lobo. Somos jueves y el cuerpo lo sabe. Salgo con agudita. Como en los habitantes de pan y topía. Uy, se ve teniendo con uno de las guayas de patito. Pías. Puedes de pata. Verdad, esa palabra patas la baneé por Eric. Por Eric Atrade. Gracias, Patrick, por tu reacción. Muchas gracias. Me hace acordar al Patrick de él y él. No lo vas a perseguir al menos. No lo vas a perseguir al menos. No, 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 no. ¿Se fue el shaker? Allá, al menos se han concentrado en mí. ¡Saca en las aguas! ¡Nos estamos secando! ¡Hola, Patrick! ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué roma? Si no se ve la parte de la amistad, la segunda comuna más grande después de la de Bar. ¡Me puedes sentirás por su pelo! ¡Por favor, chicos! Me sorprende, se me emperra, me divierte, me cortece, me sorprende, lo que quiera, me puedes ir a dejarlo. Reacción, reacciones. ¡Me bloqueaba! ¡Esperdente, Jan! Jan a veces siento que es bipolar, a veces está serio, así. Y después, ¿cómo está que bloquea? Para el calor, ella se está haciendo un calor, que no tienen idea, de verdad, estoy, estoy, estoy. Yo, 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 ¿cómo está? ¿Te da un pan? ¡Hola, perrito cerdo! ¿Cómo está? ¿Por qué el tono feriador? ¿Cómo que el tono feriador cerdo? Perrito cerdo de mi corazón. ¿Cómo que el tono feriador? Que no está hallando polvazo, creo. Polvazo. Siempre me he dicho algo. ¡Claro que sí, Miguel, de mi corazón! ¿Puedes dejar tu mefuta, maldita cerdo? ¿Puedes dejar tu mefuta, maldita cerdo? El otro está ahí. Cuidado, cuidado. Hay sentry, así es que sí. Aquí está el Shadowfin. Aquí está el Shadowfin, ya se fue. ¿Tripolar? Voy por el polvazo, ya vamos a ver. ¿Dónde está el polvazo? Vamos a sacar el polvo. El polvo de la revelación, chicos. El polvo de la revelación. No se confundan. ¿Qué es lo mismo? Su agua mágica, claro. Polvitos mágicos. El monstrefón. El rocifolar. Polvitos mágicos. Ya, mira. Reciente acordo y capítulo. No tenemos el nivel, tampoco, mira. Son los tres de dipartados. Yo nada. ¿Barras ausente? Puede ser. O le pega puro, ah, que tiene, tiene este video, debería estar a siquiera de ver el mismo, y a ver. At least, at least, ok. Acá está el Shadowfine. Yo lo vi, le debí adelantar. Mira, mira, mira el, el que se llama, el esto que ha dado, el da, el da que, es que yo pensé que ya ven, a ver. ¿Cómo estás perdiendo de mi corazón? Sí, ¿quieres jugar Dark Knight? Eso le estaba preguntando, si quieres jugar Dark Knight. Lo querido, versus, ay, esto fue una... Hoy le reemos los salvos, muy bien, al petróleo, con ellos más distraídos, voy, ni siquiera he sacado esto. Voy a sacar esto ya, y ya tengo para sacarlo. Hay que enfocarnos, hay que enfocarnos. Tengo que sacar esto para no meterme tanto. Ramalito, piensa en la Biblia. Muy bien, Ramalito, muy bien. En los álbums. No, como me ha dicho. Oye, no te lleves, pues, listo. Yo tengo menos nivel que tú, Shaker. ¿Qué puedo decir de Dark Knight? Nada, llévate lo que quieras. ¿Qué puedo decir de Dark Knight? Oye, a dónde se fue. Ahí está. Lo he agarrado, a mi son, lo he agarrado. Y las di visión. ¿Tú recogías a tus amigos? ¡Ah, tú escogías! Claro, claro, eso sí, sí. El carril de Jan. ¿Para sacar caramelo? ¡Ulala! Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Podemos dar tai, chicos? Para relajarnos también un poquito. Voy a agarrar el tiempo. ¿Cuánto de amor tiene el perrito? ¡Cien por ciento! ¿Quieres jugar low? ¡Ya! ¿Jugamos low, entonces? ¿Qué quieres low? Vamos a ver ya si jugamos low o si jugamos este. Siento que me ve. ¡Tú recogías! ¡Tú recogías! ¡Tú recogías! ¡Ay, yo parezco! Pero en el estilo jugamos low, nadie me hace caso. ¿Has tratado algo? Nada. ¿Qué? ¿Gatito Mishu? ¿Está acá el gatito jugando? el otro se fue a parmear este es Yasha y Kaya ay chicos que es terrible por favor no se olvide sus fracciones y gracias esa me gusta le pongo pura chela chela arriba por gusto voy a ganar nivel ya KIT EXPERIENCE quiero que este video vean KIT EXPERIENCE ya tengo daños intro diana una una un 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 Ya, ya, sí Hace rato me dijiste que ibas a hacerse para tu batería Ay, se me fue Parece que se me va Mi panel está Si, si entendí, si entendí No te preocupes Que mire justo lo de ella Que ahorita se me va a pasar su comentario Que sin mirar estoy haciendo de verdad, chicos Hola Axel, ¿cómo estás? Ah, vas a ver Rambo Buenas tardes letras niponesas, ¿cómo estás? Dinosaurio, ve Ya, mucho que es muy chupaya ah no, el es el gatito con razón, dije que raro el gatito no sabe meter esos esos combos el muete menos como su jayka me parece muy raro y ese fue tu tío ay enrique de mi corazón ya está hybrid gracias a los compañeros por suscribirse en el contenido muchas gracias por favor y cuando se olvide se desprevúsenme con el vete, vete, vete no han visto esa risa bacán, ¿no? me gusta el otro es me gusta, me gusta no tienes ocupación ¿vas a jugar letras japonesas? por favor chicos no se olviden de sus reacciones por favor, por favor, por favor ahí en el trajapones ya perdiéramos casi cincuenta no enrique, o hemos llegado a cincuenta no me fijaba, no éramos bastantes no he sido ¡Ah! Ya lo agarraron. ¡Ah! Ya lo agarraron. ¡Ah! Su máquina. ¡Ah! No puede ser. ¡Qué asco! ¿Quién es el Hard Carry? ¡Ah! No me di cuenta. ¡Ah! 55 recogió mi corazón. ¡Ay! Qué falta. Falta. Podían salir. ¡Oh! ¡Wait for it! ¡Wait for it! Otra. Therapy. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ah! ¡No lo agarran al Joker! ¡Cómo se salva! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Es lo mínimo? ¡Ah! Hay letras de impone. ¡Claro! Lo mínimo, ¿no? Deber 50. Nada. Acá estamos jugando con el gatito y con el mago. Hay que entrar al partito. Necesitaban de observadores. Viajes. ¡Ah! Verdad, no. Cuando dije voy a viajar mañana y voy a regresar al toque. Voy a jugar hasta las 2 de la mañana, creo. Más o menos. Y de ahí me duermo. Porque voy a viajar a las 6. No tengo que estar saliendo a las 6. No, ¿qué estoy hablando? A las 4 tengo que salir. Porque tengo así tan medio día ya. Narekipa. Narekipa. Creo que estoy en la... Creo que estoy en la... Creo que estoy en la... ¿Estás enterando letras niponesas? ¿Y insulta? Hay que estar gatito. Con el... ¡Ah! ¡Vas a entrar mañana! Ok, ok. Ok, ok. Ay, adiosito. Creo que tienen guaracán. Bien rica. Y pues... Es que quiero regresar. De verdad me gustaría arrasar pases, sí. Pero... Un poquito tranca también. ¡Aaah! No me sequé. No hay tan fea. No hay tan feas. Hay tan que rompa sin rumbo. Hay un combate muy bajo. Estoy... No sé. Es que me he metido un bien feito. ¿Ya vamos a buscar otra, mierda de mi corazón? No, Miguel de mi corazón. No soy mexicana. Me parece mexicana. a medianoche ya 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 queda voy a jugar una más y ya podéis para donde pueden entrar ah, su máquina vete, vete, vete tanqueé un force creo que me va a servir es que siento como si esto me da como nos han bolsado ¿quieres jugar con el video? ya ya ya, está bien pero creo que vamos a jugar el que se llama hola la rabarito hola con tu tío guiño, guiño el otro escopo loco normal, normal pero creo que quiere jugar el lifetime ¿de cuánto se puede jugar el lifetime para recolectar caramelo? ¿quién está carriando acá? claro, el antimash ah, el antimash uff no sé, ¿podría jugar? vamos a ver algunos querían jugar este, ¿qué se llama? querían jugar carriño ah adiós alejandro por su gracia muy bien robenito bueno rubén ¿cómo estás? buenas noches me encontraste gracias rubén por estar aquí se te agradece mucho mucho de corazón que te pases por aquí por panitopía ¿qué coño? ¿cómo estás Alejandro? no, rubén diablo importa no, rubén ¿acaso solo estamos con el bendito no sé jugar ese juego de diablo la verdad no lo sé con los panes ¿qué le ha puesto? me divierte necesitaba jugar Ash gracias Rubén por tu gracia muchas gracias estábamos bien y ahora estamos hasta la madre mía 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 ahora no sé no hay war allá estoy gastando la vida en esto gracias Rubén por tu gracia está bien está bien mira adelante no hay tan toditos ahí va a casa nomás es eco ha metido eco el chico le voy a sacar orchi hay que ya pearle hay que ya pearle él lo ha sacado este ¿cómo se dice? este lo ha sacado en random para que le den guru porque no sé por qué no sacamos no sacamos ahora si no te concentre me vas a agarrar el otro yo les puse senté por todo el lado pero ahora voy a jugar tres partidas más ya chicos después de tres más y pensando si jugar es de pierro es en serio ya pues jugamos evento ya pan pero apúrate para termina tu tarea termina termina tu tarea primero yo igual voy a cantar las dos como te digo quizás de acá no me había querido me quiero estresar para levantarme ya no me podía levantar que horrible a qué hora me dormí por las tres y media me dormí ayer es terrible o bueno iría gracias por tu palo yo el bienvenido gracias por tu reacción muchas gracias el problema es que nosotros debemos estar a plazito hasta donde se ha metido ese slur dios mío es torre hasta donde se ha metido ese slur oh dios ay nos agarró los dos bueno a mí me agarró que asco y otra cosa que es que mucho se ha metido ese slur era tropear torre y salir nada más que asco me divierte jerry de mi corazón está bien en serio pierro está feo el evento hay que probarlo pues ese pierro oye el hecho de que estaba seco quien lo hace casi y otra cosa así Freddy y otra cosa y otra cosa toma y otra cosa ahí mía 3 eventus eventos ambientos ¿Qué es eso? Mira, mira, la Nyx, la Nyx, la Nyx está ahí La Nyx está ahí, ¿está bien? Es una Tish, pero entiendo el Lish, que es un héroe muy fuerte, de verdad, muy fuerte Es muy fuerte el Lish, el Lish, el Lish, Pase, ah, verdad Enrique, ah, hasta bloco el gatito, ¿te ha dicho algo? No me dijiste nada del rostro, ay que voy a hacer Antes tenía un solito, son cristiales ¿Quieren ir por el otro? No sé, me da miedito No sé Ya, 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 ya Lo sigo a Leslar Estamos con polvo, claro, pero... Uy, mira Ay, lo mató Míralo, pues, a Leslar lo mató Qué asco De este a la chingada Aunque igual es por gusto hacerle eso Ay, vacaso, vacaso Me voy ¿A qué me quedo ya? Ay, verdad No, pero no tengo ni oro Voy a resucar ya Algún patito Iluminado palito Quiero que te ilumine De hecho Miramos por teracio, Christian Muchas gracias De hecho El Dirtail original Que es el del 2012 Me dijeron que era muy diferente Que era un Roshan Que iba corriendo Con su canastita o algo así Entonces, no sé La verdad Voy a tratar De despertar Cuidado Puede ser que no sea Ya, yo no sé nada Esto en razón Juega hasta la madre El otro Ay, ¿es en serio? Yo no pego nada Uy, me salvó De un pelo De un pelo De un pelo Deporito 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 Vete a la chica ¿Qué son Cautions? Pues, pero han ganado Me, han ganado arriba Recoger, cocinar, matar Los Roshans pequeños Pequeños Naciosos Se levantan a pedir Las caramelas ¿Qué se me era el año pasado? No, 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 no Ahora se me hagan en mi edad No, 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 no No, no, no No, no, no Se acabó el sueño No 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 Estamos contra Medios Baja Ya no quieren hacer nada Ya con estos Este par no quiere hacer nada Ya no se puede hacer nada Sinceramente Así Así funciona el juego Ya no quieren hacer nada Y se queda todo Ah, los dos Ahí se quedaron paradas Es que Letra También no ha jugado bien La verdad No sé ¿Qué ha sacado? No me he fijado No tiene nada Orchie ha sacado ¿Cómo saca a Orchie? Hijo Orchie sacó Bien Se acabó el sueño Como dice José Lo hubiera amarrado A su copia ¿No? Que su copia También me ayuda A amarrarlo Al Prima Ahora va a salir Una Pero va a salir Para el 2023 O sea ¿Cómo se tró? La voy a sacar Para Ya Sinceramente Igual jueguen Pues ¿Verdad que se puede morir Ese? Ya Ese señor No podía hacer Yo nada Ni cuidado Si quieres ¿Cómo nos va a ganar Un Hercie más Tan cochino? Ya Ni un poco Esta es Fulverdecita Yo José No He perdido Ah no Que ayer ganamos Ayer ganamos Listo No Ayer perdimos También Ay Bueno Ya jugamos De Tartar ¿O qué quiere jugar? Ahora me vamos a poner Una encuesta ¿Ya? Ya que Ya que Hay gente A ver si pueden Hacer la encuesta ¿Qué jugamos? Que jugamos Vamos a poner Dark Side Ranked Ranked ¿Alguien tiene Lo para jugar? ¿Alguien tiene Lo para jugar? ¿Se activó o nada? Supuestamente Ya había desactivado Pero No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¿Qué? Otra vez ¿Qué jugamos? Qué raro ¿Les ha salido algo? Ranked Flow A ver ¿Qué es así, no? Estoy puesto a guardar Pero Me sale cargando Aunque también Es porque no he Ahí está A ver ¿Les ha salido algo? Nada No me sale nada Ya Acá está Acá está Gracias Reina Tu apertura Así Muchas gracias Ya la activé Ya la activé Ya ¿Quieres jugar, José? Tienes que tener Ese distribuidor De contenido Ay, quiero No sé Ah, verdad Vamos a reportarlo Este güey Comunicaciones ofrecidas Entró el pan Tenemos un eslochito ¿Por qué le doy pase Al pan? Porque el pan Es colaborador De igual que el Ya Entonces Tenemos uno No sé ¿Quieren jugar? ¿Qué quieren? Ya ¿De cuántos es? ¿Qué pan? ¿Quieren jugar? Es que no me dice nada El gatito A ver No le puedo escribir Directamente A ver En el grupo Ya Dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Fan con forma de Dina? ¿Qué? ¿Quieres jugar ranquete? Pero va a faltar uno No sé Ya Vamos a jugar Un die fire ¿Ya? Es que somos cuatro Gatito ¿Qué hacemos? A ver A ver ¿En qué va La encuesta? Voy a ver La encuesta ya A ver Uno, uno Y luego cero Uno, uno Nadie ha votado Ya hay que ver ¿Qué problema está aquí? No sé Me han dicho que está medio aburrido Pero he encontrado y ahora no quiere aceptar No sé Así es que 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 no sé En estos es mejor Cuál es el que se puede enterar Con héroes que peguen bastante Y que eliminen clips rápido Voy a aceptar winter A ver qué tal Lo que sea De esta tita que diga Pá Lo que sea Pá Lo que sea Ya la de Dios Ya la de Dios Ya te wini, wini Sí Sí Sí, por eso te digo Que no debió ser así Pero es que lo que pasa Es que nuestro HC Era cruzado Por eso fue tan terrible La situación Se ríe todavía Pero No, es que en realidad Mira, ellos Mira, tú lo ves acá Este de acá Leyenda No Ya vas a estar winter ¿Ya? Y a ver que se le sacaran Pues acá No creo que es Porquidia No se pierdan Los cores No eran de acá No eran de acá Los cores Eran Eran de ahí No sé Pero sí Jugaron mal La verdad No sé Ese Ese ¿Qué se llama? Gracias Geo What's up Por su gracia Ese 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 Esbrat Y ese Dark Estaban en otra Dark también sacó Orquídea Malevolente No te lo he hecho Esgarra caramelos ¿Qué? No te lo he hecho No te lo he hecho Esgarra caramelos No sé ¿Y qué se saca acá? Supongo que tengo que sacar pata Tiene con pata Y Y Y Cuarta de fácil De acuerdo Así será Eres el Tuscar Y haces Desconectón No entiendo ¿Para qué es esto? Ah Tengo eso Tengo eso Ah Que agarra caramelo Ok Ok Gracias por tu Tu reacción William No Me agarra Eso Esto Esas torres enemigas A nuestra torre No entiendo No entiendo A torres enemigas ¿Es de verdad? ¿Cómo se agarran Los caramelos ¿Cómo se botan Los caramelos? Oye ¿Qué se hace? No entiendo Por favor Dígame algo Nadie me explica No se puede No No sé Tampoco Pan Dice que A la torre enemigas Hay que llevarla O algo así No No entiendo De verdad No entiendo Que me explique Hacer daño Mira Acá hay una ruina De regeneración A la torre enemiga Oye Oye Ya perdimos Mira Mira Ahora esto ¿Cómo se saca? ¿Cómo sacamos Los caramelos? ¿Se puede? Crips creo No se puede Ya Bueno Se puede Sí Eso estoy viendo Pero Es que no entiendo Cómo llegar hasta ahí O sea Sí puedo llegar Hasta ahí Pero no sé ¿Me mató con los caramelos? Ah no Los evotó Todos Supongo Es la primera muerte Que tengo ¿Dónde queda? ¿Aquí? Aquí No tiene ni un caramelo Eso No No entiendo No Ya fue Ya Me vale Este evento Me vale Hay que jugar Otra cosa Ah Verdad No puse Guard Ni centros Ni nada ¿Cómo se mira acá? ¿Qué tengo último? Esto lo vas a matar a todito Solo veo que el Roshan está ahí Antes se trataba de recoger Caramelos Y que no te los lleven Aquí pues Algo así Ah Mira Cae Y caramelo Solo dos Agarro Y mira Cae Y arco Ay Ahorita Vienen por Mí No 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 Ay me macho Bitch Pero no me quitan mis caramelos Si entiendo Pero no puedo llegar hasta ahí Está todo iluminado Hasta acá Este lado Ni modo A ver Nadie ha votado Mírenlos pues Nadie ha dicho nada O sea No me convence Oye ¿El pan no dijo que está medianoche? Ahí el pan Ahí el pan Ya que sacamos algo que no se distancia O algo que no se crea Ya tengo igual de No se creen No se le puede matar ¿A cuánto están...? Que no entiendo tampoco de verba No entiendo de verba No sé si lo haces No sé si lo haces No sé si lo haces ¿No? Yo que recién tengo No me mataron Perdimos No, no entiende Oye, sí, no entiendo ni madres De verdad ¿Nos podemos salir? Se ha ido el otro, ¿no? No apuntar porque se ha salido uno Sí, no, feo está No pasa nada Uno, hostia, no hay partida No pasa nada, qué asco ¡Ya, chicos! ¡Uno para jugar, por favor! No, sí está feíto No Qué aburrido Falta uno, chicos, pueden invitar a uno Está Ramsey, de casualidad ¿Puedes verlo, gatito? ¿Tú que estás ahí? Ay, mira, el Katsu está jugando directo Vamos a invitarme una pequeña Ay, no, la Patti no me invita No, 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 la Patti la invita Ahí está Ramsey Ah, también directo, ahí está jugando Desde qué año juego Luis Miguel? Desde la pandemia empecé a jugar Porque antes jugaba, pero Habré jugado una vez al año Dos veces Y qué asco ¿Quieres entrar, pierdo? ¿No quieres entrar a jugar? Voy a jugar tres jueguitos más Está bien feo He invitado a Ramsey Todos están jugando el time Yo todito Yo estoy aquí ahorita ¿Nadie? Sí, Gonzalo, para jugar Miren, otros días se pelean Pero ahora, ay, no ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? Me parece una araña Y no puedo pensar Si pienso en ti No Chicos, uno para jugar Por favor O no Nadie me dice nada Maldita sea Oye, yo comienzo a timar Ya dices que vaya chévere Ya está Te habla grueso el pan Es pan con forma de vino ¿Qué pasa? No hay respeto Ya aquí Gracias, Robert Por tu reacción Muchas gracias ¿Tu cumple? Sí, te olvidaste de mi cumpleaños No te preocupes Está ahí se acuerda Está ahí se acuerda El gatito Ok, está bien Gracias, Mayro Por tu reacción Muchas gracias F fue Y nadie se acuerda ¿Qué voy a jugar Puch? Pero Perdería el toque Con Puch Yo no sé jugar Puch Sí he jugado una vez Creo Cuando estaba en low He jugado Puch Me parece Pero no Ay, esa canción Tan aburrida No me digan Pá, y cambia de canción Pues next one Por favor No se olviden de su relación Chico Ok 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 Ay, polilla Vamos a sacar Vámonos Vámonos Tiene la cara de chilendrina Todo bruja Pasa que ¿El qué? Motupe Te esperamos De guacho A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué tiene esa chilendrina? Oye, sí Esa cara de... Oye, perdí mi predicción No Tengo una racha De siete victorias Mira El puente tiene mi contextura Debe ser Estoy tratando Hola, Robert Gracias por tus 10 estrellitas Voy a cambiar Este es el escenario De nosotros Gracias por tus 10 estrellitas Robert Muchas gracias Es leyenda Pero estamos jugando Misqueados Gracias por tus 10 estrellitas Hola, Luis Miguel ¿Cómo estás? Bueno, yo soy leyenda Pero a mis amigos Acá presentes Son Arconte Está mi leyenda Estamos mixeados Realmente Estoy aquí Hasta cruzados Pero no se crean Es un puestas No son las que son Acá lo escuchan Todos son busters Acá en el stream Todos son busters Sí, por favor Gracias, Pierro Míralo, Pierro Pierro haciendo la fusión Del fan ¿Cómo es posible? Están enrique De mi corazón Es una riqueza Yo también Estás debido De dejarlo Abre Por acá Voy a sacar Cuál Esto Esto Yo lo voy a pegar O sea, él me pega Más obvio Pero Hay una miranda A reaccionar La miranda Ritar alert Ritar alert No O sea De negar Decido Seguir bajando Míralo Ah No te lo esperabas ¿Tres bros Del Miguel Ángel? ¿Se cuentan? Ya, Pierro ¿Pero por qué Me dices ahorita? Justo cuando Sigue partida Pierro de mi corazón Espérame, por favor Estoy medio nerviosa Porque acá El muchacho Ha trazado la línea ¿Podemos matarlo? A ver Aquí adelante A ver La línea Rayo Oye, me tiene una flecha Creo Malcriada Mira La Esme La robe Míralo Pues hierro ¿Qué les están Siendo los patitos Pianos ¿Qué les están Mira ¿Qué ha pasado? No habían seguido Ahí voy a tratar Hacer stack ¿Ya? 58 Bueno Salió Ya que no me salió El otro Al menos Stack Me tenían que salir Mínimo Voy a jalar Voy a jalar No lo conozco ¿Quién será? Creo de acá Ay, no puede ser No puede ser La mirada cochina No me dejó Ese me estaba siguiendo Pero creo que Les voy a retroceder Igual Igual Creo que No sale El esto Gracias Gracias Por tu reacción Will No fue el tic Ay, ninguno Me sigue Yo no estoy ganando Nada Nivel Pero el día Nivel 3 Sabes ¿Quién me vale? Voy por la runa Voy por la runa No, mejor Mejor Me voy a jalar Ay, sí Los palé No pasa nada Pero ha visto Que varias veces Me ha querido Estonear Y no me ha estoneado Ten cuidado Por favor No sé quién es Ahí está Pero es amigo Delgado No me equivoco Ala Dejale David Sí De hecho Al gatito Le pasó Una risa Ah Me cayó No me ¿Por qué me pegan ¿Qué les pasa? Ya está. Solo quería jalar uno y lo he hecho genial. ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué mi carrido pierro? 3, 2, 2. ¿Cómo me molesta, no? Ah, no. Esa es la miranda. Otra flecha que me lanza. ¿Qué le pasa a esa miranda? ¿Por qué me molesta? Me está incomodando. Me hostiga la miranda. Me hostiga. Mira. ¿Saben qué? No tengo manate. Tengo que traerme algo. Igual, por si acaso, ya el polvazo. Porque como igual se van a volver y visitan este programa. Voy a tratar de poder estar linda. Llega. Yo solamente lo voy a curar a él. Lo voy. Otra vez. Y ya está. Así relax, mamá. Porque no puedo estar tan agresivo. Es una miranda muy espesa. Este solito va a pusharse la línea. Alguna vez que está pegando fuerte. Pisando fuerte. Pisando fuerte. Ya sé, en algún momento. Pero quiero mi maná. Ay, Miguel Ángel. ¿Qué? Súper. Gracias, Miguel Ángel. En 45. Es que depende. No siempre pasa. A veces los que se saca. No sé. Siempre pasa algo. Yo solo quiero jalar a los dos. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que yo le deniegue al... Al... Se llama... Al... Al único que yo tengo que... De... A los únicos que me importa denegar es a los de atrás. Porque si los deniegue a los de atrás. Pues ya. Ya está. Es más sencillo. O sea... Les quito experiencia. Y jalo los necesarios. Para que la línea se mantenga como por aquí. Así. Ah. Y no sé. ¿Qué tal? Porque mira. Si tú jadas a todito los creeps. Te das cuenta. Estos son débiles. Entonces voy por la runa. Son débiles. Entonces como son débiles. No se comen a todos los creeps. Y van a... Van a ver dos wey. Esco. Entonces es mejor hacer un pull up. ¿Quién salió? Mira. 55 le he hecho. Todavía 56 le he salido. Bueno. Es pull. Estos no son los pull. Está. Lo mataron a la pro. Ahora sí voy a jalar. Voy a tratar ya. Está bien después. Pero es que esto es... Ay. Me lentea demasiado. Lo puto. Qué puch. ¿Ya ves? Claro. Pero es que hasta hacer un stack. A ver. A veces no sale. A ver si es necesario hacerlo de una vez. Entonces ahorita voy a jalar. ¿Qué más? Entonces estoy dejando ahí. Un espacio. Un espacio. De rechazar. De la cabeza ahora de Larrow. De ahí a los retrasadí. A los clip. Mientras esté bien mi esto. Entonces ya. Y ahora también. Soritos denegados. Toditos denegados. Voy, 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 voy. Ah. Es que va a ser bien difícil matarla. Pero voy a poner un waraya ya. Ya ves. Ahora tiene todos los que tocan. Aquí le puedo ayudar. Un poco más. Voy a poner por si acaso. Un sender. Por el 45 exactos. Oh, oh. Ay, yo no tengo. Ah. Ay, yo no tengo. Puch, push, 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 push. Ay, el push. Creo que sabe que estoy por aquí. Igual te puse un waraya. Cuidado ahí. Ay, esa vida ya. Amiguita sea. Nadie viene. Nadie viene. Por favor de Dios. Mira, le cae la flechaza. Ah, cuarentena. Es que a veces no sé. A veces se me va la hora. ¿No ves que estoy caminando por aquí? Estoy acá por aquí. Estoy caminando. O a veces me voy a coger la runa. Toditos han bajado. ¿Tan rápido le cargas cosas? ¿Qué hace? Nadie ha bajado. Hace rato. Ahí Teresa. Cuatro abajo. Cuatro abajo. Cuatro abajo. Creo que me gusta más la voz de esta que con la música ahí como que encaja en casa. A ver, a ver. Voy a adelantar otra pantalla. Cuatro teatro. Espero que me guste. A ver, aquí también fue el... ¿Sí? ¿En serio? Bueno, luego a mí... No, no es que me guste, pero... Víganlo acá. ¿Qué es el loco acá? Mira, vamos a cambiar más tarde. Aunque no tengo este. Gracias Santiago, comenta por tu reacción. Muchas gracias. No, yo... No, yo... Yo siempre juego... Yo juego a Karrie. Pero muy... Pero muy tóxica la... Y aparte como era... Agua Spring y antes... Como que necesito más concentración. Menos concentración. Lo mínimo de concentración para que... Lo mínimo de concentración necesito. Así... Como que sale... Ajá. Pucha está bajando. Estabajando, miüi. No tengo nivel 6. No tengo nada. Le Dåilada... 10. 19 se pasa. No sé entre y no somos ni... me apeteñe a su bar ahí en las trajetas, en todo lugar lo tenia ahí por favor donde está Lucifer que me traiga el pre-invierno este crampo, crampo, crampo me puede jalar, que bueno a la miércoles peguenlo mas pero peguen si los 3 tambien y hasta si lo paso bien pa ya le vamos a currar al gatito el gatito suyo te he perdido ya ya con negligencia y yo que no creo en los nakers ah si pero yo jugué a carrer jugué a carrer jugué a luna, bluhticker pero nadie respetaba las líneas es verdad nadie respetaba las líneas osea yo sacaba bluhticker y no me dejaban carrear no me dejaban sacaban otros héroes una vez me han dejado carrear con Juggernaut y ganamos me dejaron porque me dejaron la línea esta viniendo el kuch y que se llama me fue bien porque estuve asi como media presionada pero a pesar de eso ellos tenían otro carry porque al final le presioné bastante la línea porque no no el no ok ok boli ya Se abrieron los 4 Ok, bolivia ¿Qué pasa cuando sucede mi cariopierro? Ay, mira, le veo loco Y ya voy a sacar fragmentos Es importante porque es importantísimo El fragmento de ese otro es muy importante Nomás que no me tengo que dejar agarrar por el coche Y ya está Los puedo currar a todos, todos mis amigos Voy abajo Ahora apuente que me lanzo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, por allá está Yo no sé, yo no sé Y mi cunda me llevó Ay, ya se murió Me mató ¿Qué mató? Está solito Está solito Voy a ir a ver Voy a ir a ver Pero por aquí Está subiendo el Mars El Mars está subiendo A mí, Wiz Cuidado Estoy diciéndoles que el Mars está ahí Ya no puedo hacer más nada Lo bueno es que yo sí cargué polvo Porque el polvazo es importante Bueno, me voy Ya me voy, ya me voy Me retiro Por favor, chicos Como si recién están entrando a la stream No se olviden de su reacción Yo sé que No me entran las reacciones, chicos Por favor Dejen su reacción Me voy a ir a curar 5, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5 Ya, por aquí Es como a doble luz Este goloso Gordito No, no llego No tengo maná Recién tengo maná Ahorita por fin Ay, así ¿Cuándo voy a sacar Mis fragmentos? Es que yo necesito Ahora sí Pum De frente O sea, una Dos tinfas Una tinfas Y donde mueran Varios del otro equipo Y recién puedo sacar a mi esposo Como todo el rato Estoy sacando Este, este Sentry Y su polvazo Tíralos Ahorita empecé con mi fragmento Y me llevo una Un, un Este, ¿qué se llama? Un manguito Y ya está Necesario Ya, ya con una Dos tinfas Y ya He peleado un besito Está bastante tiempo Tengo el tilmaza Entonces Ok Magia le hemos vertido Es gato Voy a poner Una de tres Que pasa Oye, si tiene Ay, si tiene ¿Qué? Gracias Vladimir Por tu reacción Muchas gracias Vladimir Después la jugamos Nada más Y ya, ya Chicos Sí Está bien Está muy bien Está muy bien Oh, el pan Salina Pan Camila Qué pan Buenas Vladimir ¿Cómo estás Mi corrido Vladimir? Vladimir Gracias por tu perejo Y los haces Bienvenido Patricita Se da el amor De la amistad La segunda Comunidad Más gracias Después de la Bebar Algo neutral Que pueda colaborar Ah Hace rato Iba Iba a llegar A ser mi Esto Mi Pues Pues De los De los Guar Si no Me Ah La Cultiva Tengo barrita Con la barrita Normal No 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 Hay Mira No Hay No No Hay Hay Carridos Patitos Pianos No se olviden Dejar Su reacción Si no 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 Voy a sacar Esto Y creo Que ya Después Ya voy A tener Comer Miedo ¿Por qué Le he dicho Eso? Que falta De respeto Falta Le he dicho ¿Por qué me voy a quedar Por acá Está bien Voy a traer un centro 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 Por si las muscas Voy a traer un centro Y ya está Ya está Ya está Ya está Ok Ok Bolilla Tamar ¿Y qué? Tamar ¿Y qué? ¿Hurra? Tamar ¡Hola! ¡Hola, rubén de mi corazón! ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí Arre Arre Bueno, Tamar Los amarres En la equipa había un señor que vendía este... Bueno, un caballero llamaba yo, que vendía... Los amarrés, eran los amarrés. No sé si alguien... ¿Qué es? ¿Una hurra? ¡Ay, Enrique de mi corazón regresaste! ¡Pierro estaba moderado el chat! ¿Por qué se meten tan adentro? ¿Por qué se meten tan adentro? ¡Ah, ya me morí! ¡Gracias! ¡Gracias, Ruben, por tu reacción! ¡Muchas gracias! No me llevo, pues... Yo quería... Que se arrequipa, ¡claro! ¡Casi! ¿Había una pantón? Sí, ¿no? No sé si me lo cuento. Por favor, muchachos, no se olviden. Si pueden hacer su distribución de contenido... ...de la sala de los agarrados. Sería de corazón. Si pueden los amarres, los amarres. Como les he dicho, hurra. ¡Es hurra! ¡Hurra! Yo tenía detección, ahí yo les mandé. Pero se meten tan adentro y yo me muero rápido. Un momento. ¿Quién es de Arrequipa? Habla de mierda mi corazón. ¡No! ¿Quién? Dime, cuéntame. Cuéntame tus sueños, tus miedos, tus frustraciones. Tus frustraciones. 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 Ah, su máquina pjefe. Ya está. Hace la chicada. Yo me la llevo todo. No. 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 No, miércoles. Su ganchito, su ganchito. Me ha querido dar. No hay respeto ahí aquí. No hay respeto ahí. No hay respeto ahí. No hay respeto. No hay respeto ahí. Y syles. No hay respeto. No hay respeto ahí. Sí. ¿Qué? Nadie pone me divierte y ríe de mi corazón ¿Cómo es posible, muchachos? ¿Dónde estás? Me divierte La panta aún ate peor, creo Que reo Espero que estén llevando Dicción, porque yo estoy lejísimos Y me da miedo avanzar Porque la panta aún me va a sacar la shingá Voy a sacar este Voy a sacar capital Oh, puedo sacar de una vez Oh, su magia Oh, y ese lion tenía que morirse ¿Pero por qué hacen eso? Estoy lejos Se murió Bien, yo sabía que tenía que morir el lion La culpa de él Se llama Karen Ay, Vladimir, de mi corazón Te preocupes Porque esas Piches Ronto la van a pagar El karma es fuerte El karma es fuerte Se le he dicho chicos o chicas No sé si hay chicas acá Pero cuando terminan una cosa Deben terminarla de verdad No entiendo por qué la gente se empecina A molestar a los pobres chicos De verdad Tengo un caso ahí de un amigo Que hace acá del stream Pucha que La chica Tiene que Me parece que según lo que le dio Tiene enamorado No les voy a decir Y la chica Agarra y Oye, cómo lo molesta Ay, que cuando vienes Que no sé qué Y tiene enamorado Le dice No, no, no Ya no tengo Y le dice Él le dice Pues no Pero ¿Qué se acabó? ¿Por qué me molestas? Maldita ser ¿Por qué me sigues molestando? Ya me has dicho Y la chica Sí, sí Quiero insistir En pocas palabras Escarlito No, no es Carlito O sea, pero que No entiendo Si terminan algo Pueden que tranquila A la gente Vivir Maldita sea ¿Por qué no las dejan vivir? Están los tranquilos Hay que convertir pues Muchachos Están ZKZ ahí Oye, hay un guar ahí Hay un guar acá ¿Por qué me lo han sacado? Hace rato hay un guar ahí Carlitos también Carlitos de mi corazón Le hacen mucho daño Oye Por su culpa Es que Algunas que somos Regularmente buenas Estamos sufriendo Son los dulces Amigüi ¿Cómo estás Jorge? Buenas noches Por favor chicos No sabes Me perra Me divierte Oye Oye Estás bien Estás bien Estás bien ¿Qué tal? ¿Quién me va a morir ya? A madre Pero creo que te has caído en un guar Eso es lo que quiero sacar Pues Pero no sé si sacar Gracias perra chavla y por tu trabajo, muchas gracias Dibujito, te voy a recorrer con el 95 Dibujito, te voy a recorrer con el 95 ¿Qué quieres escuchar? Muchos R's A ese R de qué cuisito De los besos, como decía Diego R Beso con baba Ah, su máquina, no es posible quiere que suba pero me da miedo subir igual la miranda está acá abajo entiendo por qué se suben así la pantón está acá y de hola cómo estás burro de mi corazón buenas noches para chalde y ahora aquí no me da miedo por ahí debe estar la pantón a dole ya nosotros hemos muerto cerrado ahí estaba y nadie lo ha visto no pierdo no no estoy para sacar ahorita No estoy ahorita para sacar ¿Qué se llama? Quería sacar ¿Qué se llama? Quería sacar Maidas Y de ahí sacar Cetro, pero Voy a poner igual un Guara acá Deberíamos poner Deben tener Guara acá A ver, voy a poner un Cetro Y las moscas Ok, vamos Ay, Vladimir de mi corazón El amor de ese, Vladimir Terrible, Vladimir de mi corazón ¿Qué diría Karen si te voy así Diciendo eso? Es que se vaya a chingar Hola, Brawn ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Quieres jugar a GAR? Tienes que tener sin el seguidor Y no necesitar el seguidor de contenido Nada más así de sencillo Así de fácil Y tu medalla no tiene que ser Menor de... Heraldo 5 ya no Yo creo que Heraldo ya no Ah, menos que sea con los colaboradores Si están jugando Heraldo Pero prefiero que sea... ¿Cómo es la siguiente? ¿Me hayan cruzado? ¿Qué par de? Cruzado Gracias Ay, creo que tienen guaracá Creo que he visto a loco Ay, creo que he visto algo De verdad Qué miedo ¿Ya ves? Y nunca me voy a olvidar De lo que me dijiste Mi garrido Mi garrido Vladimir 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 patrotskine Ay, cómo me encanta esa vocal Esa consonante Que diga Es muy, muy, muy deliciosa Rezar con Teabram Ya, sí, sí puedes ¿Qué juegas? ¿Cuál es tu rol? Pero por favor No me digan Juego de todo Porque eso no existe Juego de todo Mis polines Con su juego de todo En serio No tenía nada Polvo, polvo, polvo Malta, hasta ya no pude Con el polvo Con el polvo Sí, fue con el polvo Juego de la granada Está aguda No, 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 no Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ah, ¿tú quieres más? Pero le voy a jalar a Kalon Le voy a jalar un script Que no tengo mucho daño Para eso Pero lo voy a hacer Están muy bateados Esos biches Ay, no No, no Hijo, no Corre, hijo Hijo de mi corazón Ayúdenme, hijo No Ya voy a ir a farm No quiero darles Horro Horro El horro es valioso A esta altura Ya salí Horro Poderoso Y deliciosa Horro ¿Qué tal, muchachos? Ah, me faltó Nomás Claro, pues Lo bueno es que Es que esto es mucho Mucho es el char Del esto Ay, hijo De la granada Ah, no Vamos a romper De países Oye, me la divirtió Mi corazón ¿Ajar carry Medio? Ya, genial Sí Te necesitamos Un HC O un medio ¿Quieres que tener Abram Mi signo de seguidor Y distribuidor De pantalla Si quieres ¿Cuál? No, no No, no No, no Me cambiaron Muchito Oye Oye, yo ¿Cómo le he cogido Uno de acá? Mira, dos cuotas Aporturación Y dos tributos De contenido Ya Pues te agarraré Oye, yo me acuerdo Uno Extraño Voy a tratar Voy a sacar Saben Este Voy a sacar Esa carnita Trata Voy a tratar Vamos a ver ya 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 mi corrido Platinir Te vas a ir A dormir Que tengas Una bonita No sé Una bonita No sé Mi corrido Platinir Ay, cara Todo elé Los Son San ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Te he dado a expulsar Mi carrido A ver... Me falta solamente un... ¿Saben qué? Me da ganas de sacar... Me da ganas de sacar esta ¿De qué quieres que tome yo mi carrido? A ver cuánto años te estoy preguntando Dime y lo traigo Ahora mismo ¡De lo que yo quiera! ¡Qué lindo! Ya, me voy a tomar todo esto y yo de chelado ¿De chelado? Estoy antojada de cerveza Aunque podría ser un roncillo Creo que sí, un Ronaldo ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? No, 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 no ¿Qué ha de ser el público? El público A ver, ¿tengo vino o puede ser de vino? No, 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 no No sé ¡Cara, ca, ca, ca! Se marcó Antonio Ya, ok De roncillo Cerra entonces Con agüita Ah, no, tengo Fanta Tengo Fanta Verdad Me hace acordar Está ahí que Creo que ya sacó Ok Ok Ok, poli No la pienso No La hipatitopeana Número 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 2 Se tomará cualquier día De la semana Y a cualquier En cualquier horario En patitopeana Pues la verdad que sí Ah, mira el gordo Espera, espera, espera Ay, maldita O sea, ya me agarró ya Bitch Ya voy a ir a traer 64 segundos Ya está Ya está Voy a traer el poderoso Yo No 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 I'm a sight for sore eyes. Good stuff. The middle tower is a sad pile of gravel. Music, audio, audio, recording, audio, 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 audio and audiommm. I came out! I came out! Me he traído mi botella y mi gaseosa ¡No! ¿Dónde estoy? ¡No! Nos mataron a mis amigos ¡No! ¿Por qué? Pero piensan qué trago tomo Claro, tengo que pensar qué trago tomo ¿Qué está viniendo? Eso es cierto, Marcos Claro, yo sí la pienso ¿Cómo no la voy a pensar? Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, chicos? Espérenme, ya No me he echado todavía el trago Me he echado solo gatos Y está acá Está acá ya Y está acá va a ser Está acá también ¿Por qué me acuerdo de esa canción? A mí me está viniendo a ver la pan Pues ya, ¿verdad? Voy a ir Este pan ¡Ulalá! ¡Ulalá! Easy, risi No, easy, risi, muchachos Easy, risi Pues Claro que sí Claro que sí Ahora voy a invocar un golem Tengo tres hijos Oh my god Ya está Cardiaca la mirada Ya está Va a saber que es el cofán No hay Dios GG Sí, pierro Este pan ¡Uy, por esta chilitrita! Uy, creo que está un poco fuerte Le he echado un poquito de masa A ver No, está rico ¿Quieres entrar a Abram? Ok No sé quién es Aizen Aizen era un chico que lo invitamos de casualidad Pero Juegas HC, ¿verdad? Habla que no fue de bico La última, muchacho Ya te invité a un golem Raro sabe con esto La verdad El robo Ponga Dios Gracias Jorge Luis Por tu distribución de contenido Muchas gracias Gracias Gustavo Castro Por tu reacción Muchas gracias Perdón chicos No les he dicho nada ¿Ya? Tengo que acarre Jorge Luis de mi corazón Ya estamos completos Es que mira Ellos son calabarrado Que esté blanco Le voy a preguntar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos gatito? Ay Dios mío ¿Lo tengo bloqueado? Ay, ay, ay Agarra Ahora sí Ay, Jorge Luis de mi corazón No Muy tarde Lo siento El sábado voy a jugar desde las 12 ¿Ya? ¿De qué? De timado Pan eso ¿Qué le pasa? Salud, salud, salud ¿Qué saco? Quiero un héroe que pegue harto He jugado este, este, este Ah, ogro creo que era Ay, no tiene nada ¿Ah? ¿La colita? Sí fue No iba a querer Me iba a querer Me iba a querer Me iba a querer Se fue Se fue Se fue Si no sacas Un chiquiteo Ya, acá tenemos Un chico Si quieres jugar Jorge Luis No lo ha quiteado Yo he pegueado primero Ay, Marco Entonces es de mi corazón Ya, yo te prometo Que para fin de año Puedes que vaya Yo he dicho que vas a pagar El pasaje, ¿no? Bueno O bueno Vas a mandarme para el pasaje Entonces sí En voz Me da Pero Oltura es un buen carro Creo Oltura es un buen carro En el que podría ir Se fue tu marido Ahora quedas, gatito Uy, no Se fue de verdad Ya Quédate Vamos a hacer una meta Entonces Oye, ¿se fue? Pucha Está reconectado Ya Se me ha dado sed Desde que saliste al cal Estas insultando ¿Quién salió? Ay, mira Qué rico Dicen que sí Va a ser en Lima Dicen Pero yo no No sé Es un rumor Tiene la capacidad Perú Para empezar Para recibir tanta gente Y tener seguridad Porque los países Donde he estado Eran muy bonitos Y eran países como que Me gusta Así Hasta mañana Y eso De mi corazón Gracias por posarte Muchas gracias Por tu apoyo Ella sí Ya es tarde, ¿no? Por favor Che, cuando salve Me divierte Me tristeza Me sorprende Me marrea Me heraltea Me supertea Me paltea Me paltea Una palta Sale en la pantalla Igual si deja su palta Sale en la pantalla Hasta Coldplay Ah, Coldplay No, pero eso es diferente Por Marco Antonio Coldplay O sea No es por nada Pero No, mentira O sea Los eventos así Es diferente A los eventos de Dota Porque en los eventos de Dota Van a ver gente Que venta cosas Va a ver Es como que no una cosa De un día o dos Es una cosa Como de una semana Me parece Por eso me parece raro O sea Hay la capacidad Para tanta gente ¿Saben quién es lo que nos ha traído? No he traído ¿Me traer el puesto también? ¿Solo es una mayor? Ah, la mayor No la international Uy, qué tonta Digo, si leo bien Pierro Lo siento Ah, es una La mayor Sí, sí, sí Dice que es una mayor No se preocupe Es como un torneo inicial ¿No? Ay, mira Y espero La guita La guita Miércoles Me pega harto Yo también le pego harto Sino que yo soy Bien lenta Pegando Ay, no maldito sea Me mató Rayos Me faltaba Esta hojita ¿Ves? Me faltaba Mi perrejil Acá Terrible Terrible Buenas noches Flavo ¿Cómo estás? ¿Un troll ¿Un tóxico? ¿Un troll? ¿O un tóxico? ¿Un troll o un tóxico? ¿Un troll referiéndose a quién? No sé Creo que un troll No sea La verdad Claro La mayor No es muy grande Que digamos Es regularcita No Bien Bien Le diste O sea Le diste 43.000 personas Ah, claro Ah, ya sé A qué te refieres Ya Por ejemplo Masoku Masoku es troll ¿No? Le gusta molestarse Pero no es tóxico Pero pégale Eso es algo Por amor de Dios No me metas tus copias Adelante ¿Por qué me metas tus copias? Sí, ¿no? Sí, sí El charato Quizás no son tres días ¿En qué se diferencia? El El Es como un regional Pero regional de dónde Regional referido a dónde Eso es lo que quiero saber ¿Másoku? 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 No me cae Van la brava Antes como que sí Pero ahora como que no No me cae tan bien No, pero es que van a abusar De la gente O sea De los Mejor dicho De los jugadores De medallas bajas Pero por ejemplo Masoku juega en su medalla Amolestando O sea En niveles Divine Mortal Así Por eso Gracias Flavio Por tu reacción Pero eso es Eso es hacernos daño Pues O sea Estás jugando Estás jugando Un Voy a tratar de jalar Voy a jalar Voy a jalar Estás jugando Contra gente Pues que no Que no No puede José Maturuto ¿Cómo estás? Buenas noches A este le pongo Que iba Sin embargo ¿Pero ya tiene ulti? ¿Es en serio? ¿Ya tiene ulti? No, no tiene Es lo que se ha curado ¿No? A ver si quieres Que te cure ya Creo que este Poco Te curo ya No hay Puch Gracias José Por tu reacción Y me gustó Reemocion de contenido Mi correo José Maturuto Muchas gracias Pero ¿Quién es Centro regional? ¿Pero qué región? Por eso te pregunto Ah, claro Claro Oh, Capito 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 No se ha morrido No se ha morrido No se ha morrido No se ha morrido Vale Polilla Si le pega más al de atrás Está genial y ahora oh my god look at that face you look like one of them oh no you money I can read like magazine oh yo tengo patilla relax relax now pen english I'm sorry I'm sorry I remember that song it's called black space it's from Taylor Swift well it's his arcana I'm going to go 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 Taylor Swift I'm going to go I'm going to go and 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 I feel like if I'm not wrong if I'm not wrong igual estamos escuchando música inglesa esta música es de Facebook gaming y es de hip hop hip hop very bass me voy a tomar el shot de acá ay no lo mataron quien ha sufrido faltaba el inverno han avisado ah estaba muerto igual se avisa pan igual se avisa pan ay el pan no 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 radian's career has been killed radian's career has been killed excepto los tops porque ay 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 como que unos 200 canales apetece ya apetece ya no repartió mucha plata ok ah osea van los que quieren no es que vayan todos sino que los que quieren oye como es que ha salido acá oye esta locas el juego miren yo he puesto acá y no había vayan y no ay se vuelve a jalar dos Tengo que curar al otro No me han sacado, ¿no? El ward O sea Que ahora Van a ir todos Los que quieran Nada más Es como para sacar nivel también, ¿no? O sea, para sacar Como victorias Creo que tienes que tener una especie de De ranco Para poder entrar a un international Supongo que por eso también No son invitados, ok Ya bueno Voy por la run No creo que me voy a ir abajo Nomás Él ya está allá Con Con Ripple Torrepan Yo solamente quería un poquito de nivel O sea El que se llama Este evento Invita a todos Pero los que quieren van Y los que no van Ya voy Ya voy Ya voy Subo Ya subo Uy Pero me fui de acá Pero también mi pata Se lo ha jalado Este bitch Quiero mi pata Va a ayudarme mucho Mi pata Me voy a ir acá ya Porque como él no está Este está ganando Acá Y ya tiene nivel 7 Yo también quiero nivel 7 No me voy a ir rectificar No me voy a ir acá 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 Tengo miedo nomás Falta el push, ah, no hay push No hay push No sé en qué estar el push Pero Tengo ulti ¿Podrá matarlo? Ya voy a tomar por mi ruta Por mi pata de mana Que quede sin Lo trates de salvar y no se pudo Sí, yo también Ay, qué lindo corazón, José A la minción Ya, José, toma tu besito Muchas gracias por estar aquí Gracias, de verdad Te agradezco mucho por pasarte Si quieres un ratito Para que Hacerme compañía Ya En los tops Si antes fuera Ah, claro, claro, claro Claro, eso sí entiendo Bitch Vale, además Ay, el lion El lion, el lion Ha subido El lion Ha subido El lion Ha subido Ha subido el lion Y el push Acá Los vi Los vi Los vi Sí, yo también quiero ir El lion El lion Sabe como sacar un minicompendio ¿No? Amarrados Han quedado Me agarraron Pues Me agarraron Adiós No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Esa música Me hace acordar A las músicas de la Gómez Ustedes te lo cedaron A ver si está siempre Con las músicas de la Gómez Las músicas de la Gómez Las músicas de la Gómez A ver si está siempre Con las músicas de la Gómez No 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 ¿Vamos? o ahora ya entendí estoy tratando de salvar las torres aunque ya la fortificaron ya no importa no importa acá está el tengo ulti muy tarde un poquito se muera pero ah bueno lion se murió la urda perro yo no soy 4 mi querido pierro voy a sacar primero infragment etc que estrategia leasoria que ha dicho estrategia ya hablo estrategia no ah sus estrategias de juego de lo que dice marco Antonio oye si fatality a fatality lo que pasó ah ah ay dios mio bueno pasa cuando sucede ustedes saben que los dotas nunca se sabe puedes haber reaccionado mucho pero si te vuelves ni siquiera sabemos bien que es lo que hablaron durante el juego a veces cuando se vuelven tópicos a la gente han visto un video donde han dicho quienes son los mas sexys del international han dicho timado y chris luck terrible terrible no se si saque otra vez esa ah se retrocedido bueno no importa pero esta es cumbia latin me extraño pero timado si no se crees la tampoco no lo dejo no lo dejo ya sabía que iba a hacer pero donde se habrá ido ahora no lo dejo no lo dejo que la 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 No lo han picado, es el héroe menos picado o no lo han picado para nada, porque estaba muy inestable. Es que hay que ver también en qué está cada héroe, hay héroes que estaban nerfeados y cómo jugarlos. Una vez de pie así me fui a los árboles, con este héroe es algo normal, pero con otros no. ¡Vamos! 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 ¡You siado! No he visto que tiene ese wey. ¿Qué tienes, Karin? Deberíamos ir a pelear. Ay, ay. Ay, no es para lejos. Yo soy de cerca. No sé. No sé qué ha pasado. En serio, ¿por qué no me has comprado anillos? Ay, qué lindo. Gracias. ¿Qué tipo de anillos has comprado? Después mando ese cuac y va a sonar cuac. Ya, están todos como menos el pan. Por eso es que yo necesito tus besos. Vete, no me apagas. Vete, vete. Ya, está bien. 3-1. ¿No creo que han perdido? Sí, hemos perdido con letras de polis. Urna, pachancho. 0-6. ¡Qué asco! Tío, camino lento también. Lento camino. Mira, yo no puedo hacer nada. Yo voy a transformar nomás esto porque estoy de la chingada. Es el... Es el... También estaba distraída el juego anterior. No sé cómo hemos ganado al final. Al anterior no. No, no, no. Lo perdimos, ¿no? Terrible fue. Por favor, chico. No salve de su memperra. Me diviertan. Me entristece. Me sorprende. Tu... Tu curry. El pan lo hace jabotado. Mira. Tanto que lo quieres. Es el curry. Ay, pan. No me lo des a mí. Menos ocurre en el pan. Dios mío. Ese pan. ¿Qué hace con el curry? Se va a morir. El lópez. Casi lo jala que el curry, ¿ves? Miércoles. Estoy diciendo, ¿para dónde estaba el pan? Ay, Dios mío. No. Ah, su máquina. Ah, no. Creo que no. Creo que no. Es el perro que tiene. Silver Age. Tiene eso. Tiene... ¿Qué harí? Y tiene verdes. Quiero todas las mangas. ¿Para qué me dejas a tu curry, pan? ¿Qué harí? Casi se habían podido agarrar. Ahí está. Cambiando de prevenida. Totalmente. Ay, tiene que usar yo también eso. Ay, tiene que usar yo también eso. ¿Qué harí? Ah, la patinía, lo 11 está. Aunque en realidad nos falta solo tirar lo de arriba. Tiramos lo de arriba y ya está. Le daban sacar. a su máquina está el pan fue donde habría estado el pan el pan fue donde habría estado el pan ¿Ven? Solo les pego una y ya está. ¡Ay, no! Ya me morí. Me metí mal, maldita ser. ¡Pega, no va a pagar! ¡Estaba silenciado! ¿De qué? ¡Le raspa! ¿Cómo que le raspa la espalda? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué carni gracia! ¡Ay, no, no! ¡Ateco! ¡Fría voy a estar! ¡Ay, el pan no tiene! ¡Ay, el pan no tiene! ¡Áteco! ¿Qué tal? Hablando si soy chachos Nos viene persiguiendo No, no quiere que hablar Habla Solamente habla el Letra japonés Gracias Jinder por tu reacción Muchas gracias Voy a tocar Sí, ya voy a tocar Oye ¿Por qué es posible que nos puedan Anister Es que el medio se nos han volado El medio Vamos Vamos Es el pan No, no No, no No, no 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 Es el pan En Kiresuken El de japonés es el pan En Kiresuken El de japonés es el pan Solo puedo siempre ir Ah, ah, ah A mí ya tienen War acá Y nosotros ni cuenta No, 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 no Nos mató Ella se fue a su... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, salam Eso es mi salam Mi curro me va a delatar Me va a talar, ¿no? Mi curro No, 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 no No, 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 no Me salvé No sé cómo No miraba atrás No miraba atrás No, Patty No mires atrás Maldita sea Me acerqué demasiado Podría pegar Vean, pues, me sacosquillos Sí, ya ten cuidado Te vas a morir Ven, torre, chicos No, no, no No, no, no No entiendo, Jonathan ¿Qué no entiendes? Ya, Jonathan Gracias por pasarte por el estrés Muchas gracias Vamos a tocar esto Oye, pero tengo un intento De entre, no, no Está bien En realidad Le meteré palos A la siguiente Le meteré palos Eso ya no me sirve Mira, tenemos tier 3 Ya, chicos No se olviden su reacción Por favor Por favor Vamos, pues Ya, ¿por dónde vamos? Aquí Hace rastro Había un guardi Y nosotros Como, bueno No, no, nadie se dio cuenta Ah, y el Sandra Ahí también Ya veo que estoy Mira, el chatito Mira, el chatito ha salido Está solito Toma esto Mira para allá Que siempre es bueno Llevar un polvazo Por si las moscas Ya está Por si las moscas Siempre es bueno Llevar un polvazo Uno nunca sabe Cuanto necesita El polvazo El polvazo El polvazo La verdad Ay, espérenme ¿Qué han puesto? 15 El HT 4 Tata Tata Tierra Tata Tata No sé por qué Se subió Oye, ya tomé Mira Hace rato Tú te has ido seguramente Si lo he servido acá Te has ido Este marco Hace rato Me fui un buen rato Antes de empezar la partida Este marco Mi faltable El polvazo Qué barbaridad Marco Si te has dado cuenta Hace rato He tomado Apenas me fui Y regresé Apenas acabó la partida La anterior Y No, pues Agarré Por eso te dije He traído gas Hasta aquí Y he traído la botella Mira, acá la tengo Y acá me he servido Para que veas todavía Mira, acá está Completa Me he servido de acá Directo Para que veas Si quieres repítela Este marco Antonio Terrible marco Antonio A reclamar Me dices ¿Ya? No, tú te has ido No has visto nada Es el detalle Tú te has ido Y por eso no has podido Ver nada Ya chicos De mi corazón Gracias por acompañarme A ver Sí, te has ido Porque Enrique Tú has visto, ¿no es cierto? He servido todavía acá Y me he servido así Así más o menos de rom Ah, ese barco Ya chicos A ver, a ver, a ver Déjenme ver Muteados Oye, sí he corrido acá Se puede hacer Ni siquiera A ver, vamos a ver Cómo sale el Varel Royale Ya Un último Varel Royale El estrés se puede Retroceder Normal, ¿ah? Terrible Latras japonesas ¡Buenos días! Talía Gracias por tu reacción Hola, Talía De mi corazón ¿Cómo estás? Buenas, buenas Gracias por tu notify Oye, Talía Hace tiempo que no entrabas ¿Qué ha sido? A los años Oye, sí Mira dónde están peleando Los avatars Míralos pues Están locas Locas Se marco ¿Cuánto le voy a te reír? Yo esperando A ese rato Solo he tomado Sino que te ha sido Seguramente Unos 10 segundos O un minuto Te vas a haber ido Un minuto Oye, sí A ver ¿Dónde estás? Oye, no, porque No estás ahí Ya me morí hace rato Ya, chicos Ahora sí Todavía estaba diciendo Tengo más sed Porque me acabo de tomar Todo Dije Quiero otra Otro vasito Dije Hace rato Esto fue eso Mala Mal, 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 mal Terrible Ya, chicos Cuídense Nos vemos mañana ya Mañana Sí, mañana Porque hoy día viernes No creo que entre Y si entró Sería muy tarde Y en la madrugada Voy a tratar ¿Quién ganó Letras japonesas? Míralo Voy a tratar De entrar Sí, quería agua Pues todavía sí quiero agua Mira, está 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 lo último Chicos de mi cariño Cuídense Besitos Muchas gracias Por acompañarnos Gracias